y si empezamos entonces arranca arriba es el compañero abuelo que va a pesar que se grabó un vídeo en youtube nosotros capaz que bueno un segundito antes nosotros vamos a presentar y aquí nos tienen el grupo 3 está la presentación rápida y como quedan 15 minutos voy muy rápido en el grupo vamos a responder cerca del artículo de la vida y con los actores son 1-5 y los de grandes grupos son Martín Mérida, Maximiliano Torres, Rodrigo Sanz y Chimis habla Windows 5. Sabemos que en el día de hoy la inteligencia es un tiempo nocturno múltiples conceptos los cuales se pueden ver sin embargo tiene atención a cuatro valores importantes la percepción, el aprendizaje el razonamiento y el procesamiento natural de lengua esto da como consecuencia de que el proceso de inteligencia artificial vaya a ser más especializado y más específico pasando de pasando por pasando por hasta para empezar digamos para dar el rasgo que la inteligencia artificial abarca múltiples el aprendizaje de máquinas es un tipo de lenguaje así como la robótica y el habla y el funcionamiento musical sin embargo la literatura ofrece más perspectivas por ejemplo tenemos el caso de los robots que son organismos artificiales programados y sin embargo esos también presentan ciertos antecedentes tenemos a los robots que son robots con cerebros orgánicos además de información se adjuntan los links correspondientes a los artículos ahora como hemos podido revisar a lo largo de esta semana la inteligencia artificial que no se involucra tres aspectos la espacia sea por un aprendizaje supervisado también por un aprendizaje por refuerzo un aprendizaje no supervisado siendo el primero utilizado utilizado tanto relaciones como respeticiones y el segundo desde segmentación de conjuntos de datos hasta sistemas de recomendación por último el aprendizaje por refuerzo determina acciones es y esto nos lleva al tema de declarar la funcita es bueno el de por sí es una estrategia una metodología que permite elaborar modelos computacionales que se componen de muchas capas de procesamiento o al fin de aprender representaciones de datos con múltiples niveles de extensión y para eso asociosa tanto de algoritmos de retropropagación como vectores de diario siendo los primeros un indicador acerca de cómo una máquina cambia estos pesos o parámetros internos que se usan en el momento de calcular una representación de cada tema y en cuanto a los vectores de grados son unos ratios que permiten indicar en cantidad el error aumenta aunque se nube si el parámetro o peso aumenta en una pequeña cantidad es decir si el vector de gradiente es negativo el error de salida tende a ser bajo un problema ahora ¿cómo funcionan las redes de este tipo de posicionamiento? bueno podemos observar que en el Big Merlin como se dice que profunda las imágenes se desagregan por secciones de información cada una de ellas pasa por diversas capas encargadas de cada una de ellas de un procesamiento más selectivo y más específico es decir pasando por capas desde el nivel en la cual cada caso se incluye un valor hasta terminar con una combinación de características que permitan reconocer el estilo es decir si vemos a nivel de selectividad la esta tiende a ser de menos a más en cuanto a la invarianza de más a menos conforme el procesamiento de los datos van conectados a través de estos pasos y a nivel de estas redes pueden ser convocionales o recurrentes sin embargo estos tipos de redes funcionan como estructuras de los órganos artificiales semejantes a las órganas la diferencia es que se les atribuye un peso para luego ponderarse y ser asomigadas por una función de continuación sin embargo la literatura establece que ya es fácil y que ya es posible establecer una comunicación o una sinapsis entre una neurona biológica y una neurona biológica según la investigación de ser colaboradores y ahora mis compañeros procederán a a hablar acerca de otras estructuras que pertenecen que pertenecen en este procedimiento gracias muy bien ahora seguimos entonces bien bueno entonces si todos me oyen bien yo les voy a contar un poco sobre la parte de backpropagation para entrenar arquitecturas multicapa y si identifican algún error porque esto me costó bastante me dicen o si quieren aportar algo en resumen cuando una red dada una determinada red con arquitectura de capas hay algunas cosas como el número de capas ocultas el número de neuronas de cada capa y los pesos que definen la relación entre neuronas de distintas capas que antes se tenían que resolver de manera manual y muchas veces a través de ensayo y error entonces hoy en día el entrenamiento de redes permite automatizar este proceso y una técnica que se utiliza comúnmente para esto es la técnica de backpropagation lo primero que hay que hacer entonces ¿me escuchás? no hay un detallecito nomás que lo que intentan explicar es que casi eso que antes en los algoritmos de machine learning clásicos o no sé como que le llaman ahí o más viejos creo que fuera vos tenías querías clasificar imágenes entonces vos tenías que agarrar y elegir o lo que sea ¿no? y tenías que hacer la ingeniería atributos o elegir los atributos claro elegir la representación de tus para después que tu algoritmo clasifique y como que las redes neuronales en el backpropagation lo que permiten hacer es sacar esa parte manual ¿se acuerdan que Rodney lo mostró en una clase que tenía como el pipeline que decía feature engineer o algo así que eso después aparecía tachado en el deep learning bueno eso es lo que es lo que ellos lo que debería decir el primer parrafo ese detalle bueno entonces para cualquier cualquier mecanismo de entrenamiento de redes implica que hay que recopilar una serie de ejemplos en donde tengamos las entradas y las salidas para entrenar a la red por ejemplo esos ejemplos podrían ser fotografías y habría en ese caso que etiquetarlas por ejemplo si yo quiero que reconozca si hay o no hay un rostro entonces yo tengo que etiquetar esas fotografías y esas etiquetas serían el conjunto de salida que es que hay o que no hay entonces la 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 información se hace pasar a través de la red y y a la salida puede puede haber un error que se calcula comparando cada una de las neuronas de la capa de salida el valor que la capa que la red neuronal produjo contra el valor esperado entonces para corregir el error deberíamos entonces encontrar una manera de evaluar cuál es la contribución relativa de cada neurona de la red a la generación de ese error entonces cuando encontramos esto podemos solucionarlo modificando los pesos de la red puedes pasar la diapos entonces la técnica de back propagation entonces consiste en propagar hacia atrás el error lo que hacemos es desde la capa de salida propagamos el error hacia a través de las capas ocultas hasta alcanzar la capa de entrada haciendo más operaciones de suma y multiplicación que con los errores como lo habíamos hecho en el sentido inverso para los pesos para poder hacer esto es necesario encontrar una relación entre la tasa de cambio del error con respecto a las modificaciones de los pesos si yo modifico un peso un poquito cuánto se modifica el error y esto se hace a través de derivaciones de la función de activación y la verdad que no sé pero sé que se hacen todas esas operaciones que ustedes ven ahí lo que intento hacer es eso y la idea es que con pequeños cambios de los pesos se puedan introducir modificaciones del error de la manera más eficaz posible para que en pocas iteraciones digamos la red logre una salida con un mínimo de error siguiente entonces en cuanto a las redes neuronales convolucionales o convolutivas son un tipo de red que se puede entrenar mediante backpropagations o arquitectura también es en capas y las neuronas de una capa en este caso reciben información solamente ya no van a recibir información de todas las neuronas de la capa previa como decía antes sino que es solamente de algunas de las neuronas de la capa previa esto si yo lo entendí bien generaría algo parecido a lo que es un campo receptivo porque hay neuronas que estarían como especializadas digamos en sectores restringidos representados representados por un subgrupo de neuronas de la capa previa bueno en general para en este tipo de modelos se utilizan múltiples capas de procesamiento ocultas y la gran ventaja que tiene esto es que se reducen drásticamente el número de operaciones que se necesitan para generar la salida porque ahora yo no tengo que operar con la entrada de todos los neuronas de la capa previa sino que solamente cada neurona trabaja con una información parcializada digamos entonces en este modelo las capas ocultas desarrollan dos tipos de operaciones principalmente y las aplican de forma consecutiva que son las convoluciones y el puli las convoluciones lo que permiten es aplicar una serie de filtros que los van aplicando progresivamente más abstractos que permiten identificar características por ejemplo si se trata de una fotografía capaz que un filtro o una función convolutiva es para detectar un ahí no puse un borde de una fotografía o para detectar características como las sombras o los contrastes y después una vez que hicimos esto con la función convolutiva agregamos una capa que tiene una operación que es el pooling que permite reducir el tamaño de la representación original identificando zonas homogéneas dentro de estas características que detectamos a través de la operación de convolución entonces la razón por la que este modelo es útil son varias una es que las agrupaciones locales de valores suelen estar altamente correlacionadas por ejemplo si vos tenés una fotografía en donde un píxel tiene determinadas características es posible que varios de los píxeles que están cerca de ese tengan características similares entonces se generan motivos locales que son fáciles de detectar a través de las operaciones de convolución por otro lado los motivos que aparecen en una región probablemente puedan aparecer en otras regiones entonces eso a través de la función de pooling podemos codificarlo utilizando como reduciendo la cantidad de información que necesitamos si fuera una imagen por ejemplo para describirla y entonces la posibilidad de generalizar esos motivos permite identificar motivos independientemente de su posición en el espacio o su contexto esto es muy importante porque si nosotros logramos identificar una serie de motivos y eso lo asociamos por ejemplo con que es un perro no importa si el perro está en qué paisaje o en qué posición lo va a identificar como un perro y eso va a ser eficiente y después muchas ideales naturales están compuestas por lo que ellos llaman jerarquía ellos explican que estas jerarquías por ejemplo en el lenguaje natural serían que las letras forman palabras las palabras forman oraciones las oraciones forman párrafos entonces eso nos permite que a través de varias rondas de convolución y pooling podemos ir aumentando progresivamente generando filtros que vayan escalando en esa jerarquía hasta tener como el contenido completo y bueno en la actualidad este sistema se utiliza mucho principalmente en diversas aplicaciones incluyendo el reconocimiento de letras firmas detección de imágenes el reconocimiento del lenguaje el reconocimiento facial entre otros bueno yo no sé cuánto queda ni eso de los 15 minutos pero me imagino que nos queda 45 segundos para mí Maxi voy a tratar de ser medio rápido para no pasarnos mucho a mí un poco lo que voy a presentar es más sobre el procesamiento del lenguaje y las representaciones distribuidas digamos que una de las ventajas del Deep Learning es esta idea de representación distribuida que es esta idea de que las representaciones se van distribuyendo en composiciones de capas de neuronas de layers y que cada generalización genera nuevas características lo que llaman future y que son aprendidas durante el entrenamiento entonces de alguna manera las capas multicapa aprenden a representar las entradas de la red y esto se usa mucho actualmente en el lenguaje con varios trabajos que se basan en una concepción de pasar las palabras a vectores a lo que llaman word embeddings y yo ahora voy a presentar digamos uno que de alguna manera solo para pasarme un poco y después vuelvo va a utilizar lo que ven acá como un input layer de perdón de vector y luego las capas las capas ocultas en general este modelo tiene solo una capa oculta y un output ¿cómo hace esto? la idea es que el vector de entrada la palabra se convierte en un método que se usa que se llama one-hot encoding que se representa la palabra con unos y ceros respecto al vocabulario de la oración entonces si yo tengo el caso el gato en la alfombra ahí tienen el entonces es 1-0-0-0-0-0 gato 0-1-0-0-0-0 santos y así vamos como generando vectores con este método que de alguna manera esta es la primera parte ¿no? porque si fuera solo esto sería bastante ingenuo porque acá vemos que de alguna manera no hay no hay relación entre por ahora no se guarda una relación sintáctica o semántica esta palabra por pasarlas a este vector pero quien va a mantener esa relación en lo que llaman las distribuciones las representaciones distribuidas es cómo se traduce este vector en las capas de la red porque este vector porque tenemos que convertir la palabra en números la red es la que va a aprender y va a convertir estos vectores en vectores de entradas de pesos entonces la idea es que una vez por ejemplo si nosotros creamos un 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 embedding de de cuatro dimensiones la las los pesos y las capas van a van a tomar las palabras van a tomar digamos acá tenemos por ejemplo la palabra gato lo que pasaría por ejemplo en en las capas en 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 un embedding de cuatro dimensiones que hay cuatro que es que es el tamaño del vector ¿sí? entonces esto es 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 aleatorio es arbitrario en general se usa mucho para ocho dimensiones para datos pequeños pero hasta mil veinticuatro cuando cuando estamos manejando un corpus un corpus muy 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 grande ¿y por qué se hace esto? porque luego esto se proyecta en lo que llaman un espacio este semántico para para calcular la 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 similaridad entre entre las las palabras entre estos vectores calculando el coseno principalmente entonces porque cuanto más cerca estén bueno también está el inverso del coseno que es que me han tirado una relación pero la idea es cuanto más cerca estén más van a tener en común y cuanto más lejos menos ¿no? ahí por ejemplo de Francia-Italia o de Balón-Cocodrilo o como ciertas relaciones inversas también funcionan ¿no? entonces lo que es interesante en este tipo de de representación es que tiene tiene cierta cierta belleza porque no sólo pasa esto sino que uno puede sumar y restar vectores y termina con un vector que si uno puede restar el vector de rey menos hombre ahí agrega el vector de mujer y llega reina lo cual es bastante asombroso que de alguna manera la red pueda captar ciertas relaciones semánticas entre las palabras entonces no sólo funciona sino que por ejemplo acá hay un ejemplo donde prueban con inglés y en español y las palabras terminan posicionándose en lugares muy parecidos en este espacio semántico casi iguales ahí casi lo pueden comparar y ver que se mantiene una estructura en diferentes idiomas o sea que como que capta la estructura idiomática de alguna manera y esto se basa mucho en una noción que bueno que se reduce de alguna manera en esa frase que dice you shall know a word by the company it keeps que es esta idea de que bueno importan los contextos semánticos y el contexto en este caso que no nos refiere tanto a lo práctico sino al corpus de un texto el por eso estoy tratando ahí rápido si no entienden me dicen porque yo si no no llegamos porque hay varias maneras acá me paro un segundito porque hay dos grandes maneras una es contar también las coincidencias de esas palabras pero la idea es la coincidencia de las palabras pero principalmente la idea está en que las palabras que comparten contextos similares tienden a tener significados similares entonces la idea es que el contexto de la palabra refiere a las palabras que están circundantes de esa palabra a la cual queremos de alguna manera trabajar para verlo más claramente lo mejor es como verlo más en un caso preciso acá yo en general los casos los pongo porque estaban en inglés por ejemplo the fluffy dog barked as the chases a cat que es algo así como el perro peludo o ladrón mientras presidiendo el gato mientras perseguía el gato entonces si uno tiene el input del perro uno se va a fijar acá en este caso sería como dos ventanas izquierdas y derechas que es una variable k que uno puede abrir o cerrar cuanto más grande quiere el contexto cuanto más cerrado entonces acá voy a tener de mi perro digamos de dog dos palabras a la izquierda y dos palabras a la derecha entonces este tipo de modelo que en general tiene una estructura pero se llama word to back está diseñado de alguna manera para que con esta ventana de aprendizaje con esta ventana el modelo aprende el contexto entonces aquí el modelo es captar de darse cuenta que la palabra gato está más lejos que la palabra perro pero sí peludo y sí ladrido o ladrón entonces las palabras ladrón y peludo se van a acercar más cerca a perro y gato se va a alejar un poquito entonces la idea es que de alguna manera acá por ejemplo vemos un poco mejor la red yo entonces mi palabra es un vector one-hot-encoding que las neuronas van a captar a través de sus pesos y esos pesos van a estar referidos a un concepto de probabilidad de cuánto después en una oración estén más cerca a uno de otro acá lo pueden ver entonces el resultado de la salida de la capa de output donde gato tiene una probabilidad de 0,05 mientras 0,35 y 0,35 tiene fluffy y barked a la palabra perro entonces estos son modelos bastante interesantes y que se utilizan mucho y que de alguna manera han permitido avanzar enormemente la interpretación del lenguaje y la síntesis del lenguaje así que paso bien las redes neuronales recurrentes como dice ahí se utilizan para tareas que involucran entradas secuenciales y procesan de cierta forma una secuencia de entrada de un elemento a la vez que mantiene en sus unidades ocultas en unas unidades en unidades ocultas un vector de estado que contiene implícita la información sobre el historial de elementos pasados por la secuencia es decir que tiene en cuenta lo que entradas anteriores a la que está entrando como por ejemplo ocurre en el lenguaje ahí en la figura esa tenemos un esquema de lo que sería la recurrencia a la izquierda ese cuadradito muestra que las neuronas obtienen entradas de otras neuronas que son provenientes de pasos de tiempo anterior a la derecha lo que vemos es un modelo de red neuronal que utiliza este tipo de recurrencia histórico entonces se puede mapear una secuencia de entrada con elementos de entrada X sub T que se ven ahí X T menos 1 X T y X T más 1 y una secuencia de salida con elementos OT y estos elementos OT dependen de todos los elementos X T anteriores se usan los mismos parámetros que en ese caso son matrices que las vemos simbolizadas por las letras V y W para cada paso de tiempo y también se pueden utilizar otros tipos de arquitecturas en las cuales la variante en la red puede generar secuencias de salida de tipo palabras y cada una de esas palabras utiliza como entrada utiliza entradas para el siguiente paso de tiempo o sea toma en cuenta lo anterior esto es muy muy abordado en los ejemplos que voy a mencionar a continuación pasalo ahí va entonces la idea es que se pueden aplicar propagaciones hacia atrás como para entrenar las redes neuronales recurrentes de este modo nosotros tenemos por ejemplo lo que son las predicciones de textos yo no sé si este es el mejor ejemplo lo saqué de las predicciones que hay cuando uno escribe un mail entonces las redes neuronales recurrentes son buenas para predecir tanto caracteres dentro de la misma palabra como palabras dentro de una secuencia ahí lo que vemos son que dice sin o y después dentro de esa misma palabra está como prediciendo que puede decir otro y dentro de la frase también predice que sería sino otro particular otro uso también es la traducción de textos por ejemplo de la traducción en realidad puede ser de texto a texto o de texto a imagen cuando es de texto a texto obviamente que de un idioma a otro y la base es que va traduciendo de una una lectura de una palabra a una palabra o sea palabra por palabra y maneja dos redes de idiomas la red codificadora que sería en este caso en este ejemplo una red inglesa para el vector de estado final de sus unidades ocultas para que sea una buena interpretación del pensamiento expresado por la oración y luego tenemos que este vector de pensamiento se puede usar como un estado oculto aquel estado oculto que manejaba la red un estado oculto inicial que se puede denominar red francesa decodificada y que está entrenada conjuntamente y que tiene la base ya traducida letra por letra y la salida es la generación de una distribución de probabilidad para la primera palabra de la traducción en francés no sé si nuevamente si es un ejemplo muy bueno ese que tenemos en la imagen donde utiliza esa imagen a la derecha superior derecha donde se utiliza una 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 traducción del inglés al francés y bueno ahí dice que hay diferentes frecuencias en este caso justo tiene la misma frecuencia de traducción en documentos pero supongo que hay otras que se emplean más y tienen una mayor frecuencia y por lo tanto va a ejercer otros tipos de pesos y otro tipo de ejemplo de traducción sería una traducción un poco más compleja que ya se había mostrado anteriormente en una imagen la imagen 3 del paper que ya la mencionó otro compañero esta es una imagen que se cita dentro del texto pero que está en otro paper y que la idea es que se traducen imágenes o sea con una imagen se pueden traducir oraciones palabra por palabra también en lugar en vez de traducir el significado de una oración en inglés a una oración en otro idioma como puede ser francés se puede aprender a traducir el significado de una imagen a una oración dentro de cualquier idioma entonces el codificador acá es una red profunda que convierte los pixeles en un vector de actividad un vector de salida de la capa oculta entonces va creando las palabras un pájaro volando arriba de un cuerpo sobre el agua y está respecto al futuro del aprendiz del libro Deep Learning los autores plantean varias observaciones en primer lugar ellos dicen que el aprendizaje no supervisado ha fomentado fuertemente el Deep Learning sin embargo este no supervisado ha sido relegado bastante por el éxito del aprendizaje supervisado yo supongo que debe de ser eso la programación que no es que no se basa en las redes neuronales supervisados son también redes neuronales lo que es etiquetado digamos tiene 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 ciertos datos que están supervisados para que vos puedas para que la más la correspondencia entre lo que dice y pueda corregirse e ir cambiando los pesos otra cosa que rescatan los los autores es que el aprendizaje animal no está supervisado no está supervisado este y que el tipo de aprendizaje natural vamos a decir se descubre al observar el mundo y un caso muy particular es el de la visión y es algo que se está tratando de apuntar este que nosotros tenemos un tipo de visión en la cual se centra en una fobia visual donde tenemos una capacidad de discriminación muy alta este y que tenemos un entorno alrededor de ese punto de máxima discrepancia que no que no se utiliza con tanta con tanta con tanto peso está ahí se colgó una una estamos estamos re en hora repasado sí 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 está esa lo que finalmente plantean ello es esperar grandes avances de la inteligencia artificial a través de sistemas que combinan el aprendizaje de representación con el razonamiento complejo y lo dejamos con la última imagen esa sobre un caso que ocurrió hace poco yo también lo hubiera confundido no mentira no lo que no supervisaba y eso que decían ellos primero vieron que este paper es 2015 está bueno que por ejemplo las predicciones que hicieron sobre el avance en el lenguaje natural no le podía haber invocado más es de las cosas que se han movido más en los últimos dos años creo con los modelos que crean el lenguaje y cuando dice lo no supervisado se refiere a que ellos están como bastante quieren seguir adelante y piensan que por ejemplo un niño vos le mostrás o aprende a caminar de repente por ver nadie le explica cómo ni nadie o diferentes tareas así que aprendemos que el niño aprende o con un ejemplo solo o sin ejemplos porque entonces se está apuntando un poco a eso y tratar de entender eso y bueno después se verá como se mueve las predicciones que hicieron del lenguaje natural fueron tal cual o sea no sé si alguien tiene preguntas estuvo muy bien espero que les haya rendido que lo hayan podido nada este paper es bastante un repaso general de más o menos una cantidad de cosas que vimos empieza presentando el backpropagation empieza hablando del pensaje supervisado después pasa a la diferencia del pensaje clásico con las redes neuronales explica backpropagation demás después pasa a las redes convolucionales o sea como un paseíto un review bastante completo y resumido de unas cuantas cosas para los que si lo demás no lo leyeron es una buena referencia para tener la mano cortita muy bien otra cosa que me faltó decir estos tres tipos son súper reconocidos ganaron el premio del Turing Award que creo que fue la primera vez por régimen de Rodri que se ganó que ese premio se le dio a gente que estaba conectado con el Deep Learning porque ellos fueron como grandes este ay no me sale en español pero impulsaron siempre estuvieron creyeron siempre en las redes neuronales cuando ya creían ellas este y nada gracias a sus avances y su insistencia este estamos donde estamos ahora entonces les dieron ese premio que es como no sé como el Nobel en computación digamos se lo dieron creo que el año pasado o al principio de este año no me acuerdo pero nada este ellos tres son bastante importantes y arrancamos con el siguiente si 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 les parece son siete menos diez ya que ya la promesa creo que la voy a romper pero está bueno pero no no va a cerrar el tiempo igual eso no está bueno tratar de ver fueron treinta y cinco minutos esta presentación si vamos a seguir con la misma vamos a terminar las diez de la noche digo para tener los llaves de ahora presentes pero vamos rápido no Raúl vamos te prometo que vamos a hacer 15 yo no voy a aguantar hasta el final y tengo que presentar al final no dale está bueno igual estuvo buenísimo igual estuvo buenísimo o yo dale nosotros vamos a aprovechar el comentario de Benjamín que creo que no fue a propósito pero ya sirve de enganche porque así como estaba en el otro Hinton en este también así que ven mi pantalla ahí sí bien bueno entonces nosotros vamos a hablar sobre Alex Let que es este este paper del 2012 unos años antes no sé si Claudia estás ahí hola sí ¿me escuchan? sí dale dale sí bien bueno este paper fue realizado por los científicos bueno los apellidos me cuesta un poquito Alex Kribevsky Ilya Suskeber y George y Gil Hinton que me parece que este era otro que estaba en el anterior de Toronto que llevaron a cabo una de las tantas competencias en Imagenet que lo que es Imagenet es una gran base de datos visual diseñada para un uso de la investigación de software de reconocimientos de objetos visuales cuenta con miles de imágenes en su base de datos los métodos de aprendizaje automático y su utilización hacen que se actualice constantemente para su adecuado y eficiente funcionamiento es por eso que se han realizado mejoras en su rendimiento y en la utilización de nuevas técnicas y nuevos modelos para evitar el error el sobreajuste los datasets de imágenes que se usaban hasta hace poco eran de pequeño tamaño hablaban de decenas de miles que lograban resolver tareas simples pero los objetos en torno a los entornos realistas tienen una gran variabilidad por lo que era necesario un conjunto de entrenamiento más amplio más grande una de las contribuciones específicas de PIP en realidad no nos vamos a extender mucho sino que vamos a centrarnos en lo que nos sirvió más que habla que esta red contiene una de las características que el tamaño del sobrepas el tamaño de imágenes o de datos sobrepasara lo que ellos estimaban decía ahí que se manejan entre 1.2 millones de imágenes etiquetadas de alta resolución que daba para mil clases diferentes antes de AlexNet que es este paper el mejor resultado era mayor a 25% de errores pero este AlexNet obtuvo un 16% por lo tanto tiene 65.618 citas o sea más de 20 citas por día esta red final contiene 5 capas convolucionadas y tienen completamente y que están completamente conectadas esta profundidad y parece ser dice acá que se descubre lo que descubren al eliminar cualquier capa convolucional cada una de las cuales contiene un por ciento de los parámetros del modelo después acá que más pusimos dice que esta red también tarda entre 5 y 6 días en entrenarse que va a depender de la GPU que se utiliza en la otra en la otra no estamos viendo eso no sé si ahora sí ahí en eso acá los datasets que son conjuntos de datos se hablaban de más de 15 millones de imágenes etiquetadas de alta resolución que pertenecen aproximadamente a 22.000 categorías en total hay aproximadamente 1.2 millones de entrenamiento 50.000 de validación y 150.000 imágenes de prueba esto redujo la muestra de imágenes lo que hizo este equipo y lograron una resolución fija de 256 por 256 como que achicaron recortaron dado una imagen rectangular se volvió a escalar la imagen y quedó más chiquitita en realidad eso es lo que más o menos entendimos que fueron una de las cosas como los aportes que hizo este este paper muy bien a Dalina le toca ahora la otra parte buenas tardes puedes faltar por favor gracias bien yo voy a entrar en la parte de arquitectura perdónenme si hablo un poquito rápido créanme que no es por nada más que por el tiempo no es que no quiera adentrar mucho Alex net que es el nombre que le dieron a la red es una red neuronal profunda consistente en ocho capas de las cuales cinco son convolutivas y tres completamente conectadas sus entradas son de imágenes RGB por sus siglas en inglés roja verde azul de 227 por 227 y las salidas van a ser probabilidades de que la imagen pertenezca a cada una de las mil categorías se entrenaron por el tema de capacidad finalmente dos tarjetas gráficas de tres gigas de tres gigabytes y se usó función de activación no lineal de luz además se usó la normalización de respuesta local y pooling de superposición pasa por favor ok este es el modelo que se utilizó en el cual podemos observar las dos unidades de procesamiento gráfico como están organizadas una sobre otra de allí podemos ver entonces cuáles son las las capas convolucionales entonces podemos observar que en la primera pues sumando la en como forma de entrada se encuentran las respuestas normalizadas y lo que se agrupó en la primera capa esta va a filtrar con 250 en la capa se encuentran conectadas entre sí sin ningún tipo de intervención y de allí pues las capas completamente conectadas al final se encuentran con 4096 neuronas que se pueden observar que va a ser pues la suma de los 2 2048 y acá está pues al final que se observa la salida el que sigue bueno con toda esta introducción para los mortales como yo que entendemos más o menos el tema puedo hacemos un breve resumen en el sentido en que existían ciertos sistemas para poder reconocer imágenes que tenían una cantidad de error que era aproximadamente el 26% y este sistema que está presentando el paper de AlexNet logró reducir esto ¿cómo redujo esto? en general de distintas técnicas una de ellas fue que el aprendizaje que tuvo en esta red fue a través de sabemos que existe un sobreajuste el sobreajuste en cierta manera sería como que nosotros tuviésemos en una clase y nos aprendemos de cierta manera responder una prueba porque sabemos específicamente la pregunta pero si nos cambian la pregunta en orden no tenemos la capacidad de responderlo esto más o menos entendí que era como el tema del sobreajuste el sistema solamente reconoce un patrón en particular pero va a tener mucho error entonces el sistema AlexNet lo que logró hacer es que de cierta manera logró reducir este error a través de distintas técnicas una era por ejemplo aumentar los datos de análisis uno de ellas y de esta manera podían disminuir este error ¿cómo lo hicieron? uno era sistema de duplicidad que era la misma imagen la cambiaban de posición y tenían más datos en la muestra pero se analizaba la misma imagen y la otra manera era hacer crocs o zoom aleatorios de esta imagen entonces nosotros vemos acá en la imagen de abajo a la izquierda que hay un gatito que es el 256x256 lo que hacen es tomar un zoom de esta imagen cuatro veces y tenemos más datos con esta misma información entonces de esta manera el sistema se está entrenando para reducir el tema del error la siguiente por favor y la otra manera que se desarrolló era un concepto que se llama el drop out ¿en qué consiste esto? si vemos a la derecha tenemos una desde izquierda a derecha vemos que en un inicio hay dos círculos que tienen relaciones con estas cuatro líneas que vienen siguientes para tener una capa final que va a salir y va a tener dos otras conexiones esto es un análisis que va hacia todos lados que va a tener relación de las primeras dos neuronas con la capacidad de comunicarse con las cuatro que siguen pero cuando hablamos de drop out lo que hace el sistema específicamente evitar comunicar todas las neuronas con todas las neuronas para poder disminuir de cierta manera uno el tiempo de análisis pero también de otra manera poder definir de que no existen ciertas neuronas específicas que van a poder reconocer a la imagen que estamos tratando de determinar y si es que eliminamos esa conexión de cierta manera lo que hacemos es que no existe una neurona en particular que va a ser la más importante para reconocer el sistema sino que las conexiones que van a tener entre ellas como vemos en el esquema de la izquierda todas van a poder permitir llegar al mismo fin que es reconocer por ejemplo en este caso la imagen del gato entonces bueno este sistema como como lo hemos visto en un inicio se basa un poco en el aprendizaje de lo que nos enseñaron Benja y Rodrigo ayer de el tema de gradiente de descenso por gradiente la siguiente porfa Francisco y en cierta manera una de las gracias también de cómo podía analizar los datos de una manera más específica más certera que el sistema era más sensible aparte la técnica de lo que comentaba anteriormente de el mejor y mejoramiento de los análisis de los datos también era porque tenían dos tipos de GPU y de cierta de cierta forma al aumentar la capacidad de estas tarjetas de procesamiento también tenían esto sí que es una pregunta que dejo abierta que quizás la pudiesen responder el que la sabe es que la GPU de cierta manera uno reconoció los patrones de las líneas que podríamos hablar que no eran de colores sino que era como blanco y negro y la otra GPU reconoció los colores entonces de cierta forma como teníamos dos análisis distintos el sistema de procesamiento también era más rápido lo que hablaban en el paper es que en general la tasa de obtención de un 25% de error con este sistema era mucho más rápido que lo que habían obtenido todos los otros procesos hasta la fecha listo bien sigo yo entonces estamos perfectos de tiempo vale bien bueno entonces hasta ahora vimos como es la arquitectura cómo aprendió la red y un poco qué es lo que pasaba en las primeras capas vamos a ver qué pasa del otro lado cómo son las predicciones de este sistema acá tenemos diferentes fotos que formaban parte del conjunto que tenía del conjunto de test podemos ver por ejemplo en la primera fila la segunda ven mi mouse sí bien no sé si llegan a ver alguien se anima a decir qué es bueno está escrito abajo tendría que haberlo hecho diferente eso es un barco y es un como dice abajo la etiqueta un container es un barco de contenedores por las dudas ven una imagen abajo una palabra que es la etiqueta correcta digamos lo que el sistema tendría que predecir y abajo cinco palabritas que son las cinco primeras predicciones lo que lo que con mayor probabilidad la red estima que sea la imagen entonces bueno esto esta imagen en particular es un barco de contenedores y la red predice efectivamente como primera respuesta un barco de contenedores o sea que está correcta pero si se fijan las siguientes respuestas que son lifeboat amphibian fireboat también son son barcos son cosas acuáticas y lo siguiente es una drilling platform o sea una como una plataforma petrolera de esas que hay en el agua que son todas estructuras que tienen cosas en común una forma y una y una serie de líneas rectas sobre el agua o sea que claramente no solo la red le pegó al resultado correcto sino que las siguientes respuestas también tenían mucho que ver y lo mismo pasa en otra por ejemplo acá hay un leopardo las siguientes respuestas son jaguar cheetah etc y eso lleva a algunos casos particulares como por ejemplo acá abajo acá hay una imagen que es de a priori yo diría por lo menos un perro un dálmata pero la etiqueta que traía esa imagen es cherry o sea cereza y ahí bueno entramos en un problema que mencionaron Benjamín y Rodrigo que es cómo están etiquetadas estas imágenes porque acá hubo humanos que etiquetaron las imágenes y no necesariamente que la red esté cometiendo un error porque la red en este caso dijo que era un dálmata sino que simplemente no corresponde con la etiqueta que estaba asignada lo que pasa es que ahí tal vez perdón que te interrumpa un momentito Francisco es un problema también de percepción qué es fondo y qué es objeto ¿no? claro pero a priori si no hay reglas digamos yo te presento la imagen y te digo qué hay y sí pero puede ser tanto cerezas como en dálmata exacto y después el siguiente caso es muy interesante es el último que es de esto que está escrito acá Madagascar cat no sé si en español es un gato de Madagascar o cuál es el el término correcto pero ahí por ejemplo yo no tendría idea de cuál es la respuesta correcta entonces decir que pero fíjense la red responde que es un un mono ¿qué es esto? mono ardilla mono araña mono tití la red va por el lado de los monos capaz que yo habría dicho lo mismo no sé si alguien le habría invocado un lemur un lemur bien pero pero bueno ahí los errores o sea a lo que voy es que los humanos también cometen errores no es que no es que porque la red se equivoque uno le vaya a tener que que pegar pero en fin ¿cuáles son los resultados que obtuvieron? en estas dos tablas ven los porcentajes de errores justamente están medidos en top 1 y top 5 porque como estaba acá antes la red responde una respuesta la de mayor probabilidad pero a su vez da la lista de las 5 respuestas que tienen mayor probabilidad entonces si la respuesta correcta estaba entre esas 5 se cuenta como un acierto del del valor top 5 y bueno lo que se ve es que con respecto a dos ediciones de esta competencia de ImageNet la red AlexNet que acá se llama CNN bajó claramente los porcentajes en las dos categorías tanto acá en 2010 como también en 2012 y esto me pareció más interesante verlo de esta forma acá pueden ver la evolución del porcentaje de errores en las competencias de ImageNet entre 2011 y 2016 de los mejores los mejores candidatos las mejores redes que participaron de la competencia y fíjense que en 2011 están todos por arriba del 25% en 2012 también están todos por arriba del 25% excepto este outlier acá que es justamente AlexNet y a partir de 2012 todos los candidatos ya hacen digamos tienen la misma performance o un poquito mejor este porque claramente con AlexNet vino un cambio un cambio de enfoque de cómo tiene que ser el procesamiento de imágenes para reconocimiento de objetos usando justamente este capas convolutivas así que bien eso es todo cantan ¿viste Raúl? dentro dentro del tiempo no hay quejas muy bien muy bueno bueno y si tienen preguntas pueden hacer pero si no nosotros tenemos una pregunta si tienen preguntas está Benjamín y Rodrigo Rodrigo se fue se acaba ahí ah que vivo Rodrigo no nos quedó una pregunta con cuando estábamos hablando con el grupo perdón quise desmutearme y corté la llamada nos quedó la siguiente pregunta uno de los resultados que mencionó Nicolás fue esto de que en la primera capa convolutiva ellos reconocen estas estas respuestas que son son iguales Marita lo puede confirmar espero a los no a los del sistema visual a los de B1 que estos son experimentos de la época de Hubel y Biesel hace no sé 60 años capaz y la pregunta es un poco si esto es digamos hasta qué punto esto es una consecuencia de de la de las convoluciones o cómo no sé qué 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 se puede deducir de esto claro en cierta manera era cómo es que se logró dividir entre un GPU y el otro el tipo de análisis uno pensaría por ejemplo que en lo visual sabemos que es mucho más fácil evaluar la escala de gris entre blanco y negro y después los colores cómo es que aquí el sistema logró dividirse solo para que uno hiciera el análisis como la escala de gris y el otro el de color si esto fue al azar si fue aleatorio o si fue planificado ahí yo entiendo no le di tanto al respecto pero entiendo que es algo que pasó medio por azar esta arquitectura que ellos plantean dividida en dos flujos a diferencia de las arquitecturas que vimos ayer acá la razón fue más que nada práctica no tenían una GPU suficientemente grande que bancara toda la red que ellos habían diseñado entonces nada se las ingeniaron dividiendo así el flujo para tener las mismas operaciones con el hardware que tenían disponible de hecho esta posibilidad de usar múltiple GPU ellos en el paper la destacan como algo bastante bueno es algo que hoy en día para problemas tan chicos la GPU han avanzado suficiente como para no tener que hacerlo y existen otras técnicas de paralelización que son un poco más sencillas de implementar cuando se usan múltiple GPU o sea que en resumen sí es un poco casualidad que se haya separado en esos dos tipos en principio el diseño no tenía nada preestablecido para que converja uno al otro y ni los tipos de filtro ni el entrenamiento ni nada lo que sí el hecho de que se parezca a esos otros experimentos que vos mencionás sí es algo que existe que muchas veces se usa como o sea las convoluciones antes de llegar a las convoluciones como como las usamos en este contexto de deep learning ya se utilizaban diseñadas a mano y trataban de imitar un poco eso hay un tema es nada me gustó mucho lo de como llamás en modo de evolución no sé si querías aportar otra cosa a esto no eso que también en un momento dijeron lo de eso que demora 5 o 6 días en entrenarse eso es lo que creo que es lo que reportan ahí en ese momento ahora no tengo idea habría que ir a salir a buscar pero probablemente lleve muchísimo menos sí está bueno porque ellos dicen en un momento que con el tiempo que lo dejaron llegaron a esta performance pero si querían podían dejarlo más y mejorar más pero pero como que ya está ya le ganaron a todos los demás tipo no necesitan medio que cancherearon ahí en el paper sí no sé hay que pensar que hacen varios experimentos no es una sola corrida en ese contexto capaz que sí ahí lo que lo que sí un poco para contextualizar este paper es verdad lo que ustedes mencionaron incluso los resultados posteriores todos empiezan a usar deep learning y eso tiene que ver con que hasta el momento si bien existían estas convoluciones y redes convolutivas y se sabía que que con imágenes funcionaban relativamente bien eso era verdad para imágenes pequeñas como el problema de reconocimiento dígito que mencionamos el otro día pero con imágenes reales como estas que son de tamaño bastante más grande no había tenido visita hasta este momento y este momento marca como un antes y un después en el procesamiento de imágenes después respecto a los errores etiquetados que mencionaste ahí hay varios varios este varios errores reportados de hecho en algún momento de la historia alguien se tomó el trabajo de hacer él mismo el challenge este o sea ponerse el lugar de la máquina de etiquetar esa persona todo y llegó más o menos a un 3% de error y lo adjudicaban básicamente a eso etiquetados ambiguos errores en el etiquetado y y cansancio al hacer la tarea pero está bastante reportado que en ese hay varios errores sin embargo es como un estándar bastante medido después y por último nada que me gustó me gustó mucho lo que mencionaron de dropout fue algo que quedó por fuera de las clases y es algo bastante importante que se sigue usando ahí de nuevo medio parecido al paper anterior hay que contextualizarlo un poco en la historia acá estamos en el año 2012 ellos reportan como una de las cosas importantes lo de las la normalización local que ustedes lo mencionaron también al pasar eso más adelante se entendió que no tenía demasiado efecto entonces medio que se fue dejando de lado y la relu también la popularización de la relu que ellos la mencionan creo que este trabajo tuvo mucho impacto en eso sobre eso del dropout que fijó Nicolás para la gente que viene del lado de neurociencia es como también es una forma de evitar que haya una una gran madercel o sea que que una neurona te reconozca el perro y otra neurona te reconozca la cereza y otra neurona el gato o sea como que fuerza que esté más distribuida la representación de los cuando en realidad no existe un nervioso parecería ser que es más como este localizado o sea si bien hay una cuestión distribuida también hay cierta localización ¿no? sí otra otra la capa ¿no? sí pero incluso a nivel celular o sea yo no me acuerdo bien ahora el paper pero en algún momento se lograron registrar neuronas que respondían con mayor probabilidad a determinadas caras el de Kean Quiroga claro ahí va el de Kean Quiroga que encuentra la neurona por ejemplo que reconoce a esta la actriz de Frem sí pero pero igual no es no es exactamente no 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 es que todas las otras tienen una activación cero y de repente no no es así por ejemplo la visión del color que no está localizado que es poblacional digo esto depende de la función me parece claro depende de de qué atributo estés y en qué nivel del conceptual ¿no? de las características pero si bien hay una cuestión distribuida también hay como una cierta preponderancia de algunas neuronas para reconocimiento al menos de algunas caras eso es un poco de los dos no sé pasamos siendo grupos si no hay más preguntas me parece bien el grupo 1 va ahora porque si hacemos 3, 2, 1 y después hacemos 4 bueno nos tocaría a nosotros pero primero quisiera pasar un par de avisos Álvaro nos dijo en primera instancia que él tenía clases démenme un segundito sacala por favor este y no iba a poder hacer el hacer el seminario con nosotros este Javier mandó la última parte por video porque tampoco puede estar con nosotros y con Silvia nos acabamos de encontrar o sea que no tengo idea cómo va a salir y lo que le pediría a Marita es que lo que le estaba diciendo es a Marita si podía subir el PPT que le había mandado Javier Javier sí, sí, sí lo subo pero ustedes lo pasan o no, lo pasas tú yo te voy diciendo la siguiente ah, por eso que yo lo espérate un poquito a ver si que tú lo manejes ahí va se quedó cargada tu pantalla en el PPT Marita estamos ahí ahí va ahí está como uno de los compañeros dijo es un paper que tiene mucha letra entonces la introducción es de mucha letra y después hay algunas figuritas y en la parte de digamos de los resultados y la discusión sí hay más figuritas Marita no, es que estoy buscándolo yo pensé que le iban a pasar de ellas pero espérate un poquito Javier esta es la que era nuevo, nuevo creo sí acá está el mail espérate que ya lo hace unos días prácticamente y si lo mandó no, fue hoy creo, ¿no? no, sí él lo mandó hoy no, que el paper es de hace unos días ah espérate estoy intentando acceder a la reunión pero aún no puedo esperándose cuándo se hace un momento ah, esperá me lo puedo ¿querés que comparta yo? sí porque no lo encuentro ahora ¿lo tenés ahí? ¿lo tengo? ah, perfecto porque yo no lo encuentro no me acuerdo si fue el mail del laboratorio o a mi mail díganme en si se ve ¿se ve? se ve sí, se ve bien bueno dale a la siguiente por favor dale bueno como les dije va a ser leído el asunto las redes neuronales profundas supervisadas han sido entrenadas para clarificar objetos y han surgido como modelos populares de cálculo en la corriente ventral de primates estos modelos representan información de un código de población distribuido de alta dimensión lo que implica que las respuestas inferotemporales de las neuronas inferotemporales también son demasiado complejas para interpretarlas a nivel de una sola neurona en este trabajo lo que se proponen es desafiar esa visión modelando las respuestas neuronales de las neuronas inferotemporales de macaco con un modelo generativo profundo no supervisado de beta variation autoencover la siguiente por favor a ver dame un segundito bueno acá cuál es la unidad básica que representa que se representa en el neocórtex y qué objetivo computacional da lugar a él entonces tenemos la doctrina de las neuronas fundacionales o tiene que las células individuales son los bloques de construcción clave de la función cerebral y décadas de acá no sería grabación acá sería registros extracelulares de neuronas únicas han definido principios de codificación canónica como la sensibilidad de las neuronas visuales tempranas orientadas hacia los contornos y las neuronas de flujo ventral interior a los conceptos complejos y caras que fue lo que vimos en la clase pasada la siguiente por favor bueno más recientemente los avances en los métodos de registro han permitido el registro simultáneo de grandes poblaciones de neuronas o sea ya no estamos hablando de una neurona sola lo que lleva a la idea de las variables significativas por ejemplo el género la cara el largo de pelo todo ese tipo de cosas que no están codificadas en neuronas individuales sino en poblaciones neuronales y que las asignaciones uno a uno previamente reportadas entre los aspectos declarativos del mundo externo y las neuronas individuales pueden ser falsas o engañosas ahora cuando se entrenan con señales de enseñanza de alta densidad las redes profundas contemporáneas pueden superar a los de los seres humanos en tareas de reconocimiento de objetos multi-way no sé cuál es el significado de multi-way en este contexto y al hacerlo forman representaciones de altas dimensiones que se multiplexan tampoco a través de muchas neuronas simuladas ¿me quieren decir que es multi-way y multiplex en este contexto? ¿Rodrigo o el otro chico? hola 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 ¿multi-way o multi? multiplexan de alta dimensión que se multiplexan a través de muchas neuronas simuladas como que se como que se replican sería multiplexan es como que se divide ¿no? exactamente la neurona se contacta con varias y tiene como un plexo exactamente es como que se se replicarían una cosa en otra capa esa neurona se contacta con varias con varias está bien ¿y el objeto multi-way? ¿sería con muchas características? sí no sé bien a qué refiere objeto multi-way la verdad no recuerdo al pasado por esa parte del paper que no es un cubo digo me imagino que es un objeto con varios a eso a eso era lo que iba por eso arriba dice género cara largo de pelo yo que sé una cantidad de cosas la siguiente por favor bueno el aprendizaje de representación desenredada desentangle no sé qué otra palabra puede ser a través de la autosupervisión es un desafío importante para las teorías que dependen de redes supervisadas profundas sin embargo es que las señales de enseñanza externas son escasas en el mundo natural y el desarrollo visual depende en gran medida del aprendizaje estadístico no estudiado sobre la base de esta este concepto lo manejamos la clase anterior sobre la base de esta intuición una hipótesis de larga data es que el sistema visual utiliza la autosupervisión para recuperar la estructura latente semánticamente interpretable de las señales sensoriales como la forma o el tamaño de un objeto o el sexo o la edad de una imagen facial con referencia a la primera parte es lo mismo que cuando uno mira las estrellas y le encuentra formas por eso todas las las estrellas tienen este tienen nombres digamos las constelaciones en las constelaciones encontramos formas que en realidad no existen pero nosotros se las dibujamos le encontramos digamos los bordes aunque parece engañosamente simple e intuitiva para los humanos tal estructura interpretable ha demostrado ser difícil de recuperar en la práctica ya que forma una transformación no lineal altamente compleja de los insumos a nivel de píxel la siguiente por favor los recientes avances en el aprendizaje automático sin embargo han ofrecido un plan de implementación para esta teoría con el advenimiento de modelos generativos autosupervisados profundos que aprenden a desenredar señales sensoriales de altas dimensiones en factores significativos de variación uno de estos modelos es el conocido como el autocodificador de variación beta el beta vae beta vae aprende a reconstruir fielmente los datos sensoriales a partir de una incrustación de baja dimensión mientras se regulariza adicionalmente de una manera que alienta las unidades de red individuales a codificar para variables semánticas significativas como el color de un objeto el género de un rostro la disposición de una escena y esta la siguiente y acá tendríamos algunos ejemplitos que sería el aprendizaje de representación desenredada en el A yo señalo pero bueno en el A los recorridos latentes se utilizan para visualizar el significado semántico codificado por unidades latentes desenredadas individualmente de un modelo entrenado en cada fila el valor de una sola unidad latente varía entre menos 3 y más 3 mientras que las otras unidades son fijas algo de esto ya habíamos visto en las clases se visualiza el efecto resultante de la construcción cada columna representa un modelo diferente entrenado para desenredar un conjunto de datos diferentes que si bien no son las mismas sillas pero las reconocemos como sillas en el caso de B tenemos una representación esquemática de una red neuronal profunda autosupervisada el codificador asigna la imagen de entrada a una representación latente de baja dimensión que utiliza el decodificador para reconstruir la imagen original el azul el colorcito azul indica las unidades de red neuronal entrenables que son libres de representar cualquier cosa el color rosa que lo tenemos en el medio que dice latent unit indica unidades de representación latente que se comparan con las neuronas cnn que son los celestitos grandes son las redes neuronales convulucionales fc que son los celestitos más angostitos es la red neuronal totalmente conectada y en c tenemos esto lo habíamos visto en el ejemplo de bae que dio ayer rodrigo que estaba muy lindo el c serían los recorridos latentes que es la la imagen a la derecha abajo de 8 unidades de un modelo beta bae entrenado para desenredar 2100 imágenes faciales naturales o sea de personas en este caso los valores iniciales de todas las unidades latentes se obtuvieron codificando la misma imagen de entrada y vieron que al final la salida algunas son bastante parecidas y otras no tenemos esa suerte bueno acá le paso a silvia pasa silvia tú me muteo silvia ahora sí ven la pantalla si vemos si se ve bien bueno para resumir un poquito lo que dijo la compañera beta bae entonces lo que hace es reconstruir datos de entrada a partir de factores o variables latentes vamos a tener datos de entrada que son datos observados como rostro a partir de esos datos se hacen inferencias que generan variables latentes las variables latentes se refieren por ejemplo al grosor del cabello a la forma de la cara a la forma de la nariz redondeada o no etcétera y a partir de esas variables latentes se van a generar los datos que serían los rostros que se generan el beta bae hace parte de lo que es la el aprendizaje automático y dentro del aprendizaje automático hace parte del aprendizaje profundo no supervisado que eso significa que vamos a tener solamente datos de entrada lo que ocurrió en estos experimentos con el beta bae fue que se produjo un código neuronal de baja dimensión que eso significa que hay una representación comprimida de datos de entrada y que es semánticamente interpretable por la unidad básica o sea la neurona artificial esos datos de entrada que se generan son las inferencias que se hacen a partir de los datos que se observan en este caso serían rostros y luego se van a formar las inferencias que serían las variables latentes para generar para generar los nuevos las nuevas imágenes acá lo que se ve es cómo cómo se van formando a partir de codificación de las variables latentes se van a formando nuevas imágenes ¿está? y acá en las gráficas lo que se ve es como cada cada neurona individual puede ir codificando una sola variable latente bueno ¿cuáles fueron los resultados en sí? bueno en esos experimentos se cuantificaron las respuestas neuronales individuales a través de una técnica que se llama alineación neuronal que la alineación neuronal lo que hace es cuantificar la decodificación de cada unidad neuronal independiente por ejemplo lo que veíamos acá es que la neurona 95 que es esta acá es más sensible al grosor del cabello por mientras que la neurona 136 en esta imagen es más sensible a la a la sonrisa en ambas imágenes tanto el grosor del cabello como el la sonrisa serían las variables latentes y estarían codificadas por una única unidad neuronal bien las altas puntuaciones en la técnica de alineación indican que la población neuronal es de baja dimensión o sea que se puede que se puede comprimir y y en este caso los puntajes obtenidos por beta BAE alcanzaron un techo establecido que fue establecido de manera teórica por lo tanto sería una una buena herramienta de aprendizaje automático dentro del aprendizaje automático lo que tiene este esta herramienta es que tiene capacidad de hacer inferencias en base a datos tiene una fuerte alineación neuronal las neuronas individuales son más precisas que otros modelos y se pueden reconstruir rostros a partir en este caso que se reconstruyeron rostros se pueden reconstruir rostros a partir de grupos chicos de neuronas por ejemplo en el paper citaba que se logró reconstruir rostros que nunca se habían visto con apenas grupos de 12 neuronas bueno mi parte ya no sé si ahora viene el el video del compañero si tú lo tenés lo podés poner en la pantalla dale se ve si se ve si se ve perfecto ok entonces bueno primero mis disculpas por no estar presente y estar solo grabando este video pero tengo otra clase entonces me complica mucho en particular hoy poder estar presente espero que estén viendo bien este video no sé cómo se ve pero voy a seguir con la presentación y hablando un poco de cómo han testeado esto en resumen lo que venían viendo los autores era cómo se correlacionaba el modelo con el distinto poder que estaban probando con la representación de estas unidades latentes de conocimiento de información y descubren o muestran en realidad que un buen modelo computacional debería ser capaz de explicar neuronas a neuronas cada una de estas unidades latentes entonces acá proponen este modelo en donde en gris es una neurona y en rojo es una unidad latente de conocimiento de información y plantean que acá en realidad es como un esquemático general donde cada una de estas líneas rojas representa los autores mencionan que es la regresión de lazo en realidad es una especie de peso óptimo o la preferencia entonces en esta neurona la gris que está acá arriba es más preferente de representar esta unidad latente roja y eso se extrapola para distintas ramas o distintas neuronas y en distintas capas por ejemplo acá en la unidad 2 se observa que es está altamente relacionada con esta unidad latente 2 y eso se ve también en esta correlación que se muestra acá acá es un poco la forma en que lo calculan entonces con todo esto en mente lo que los autores ven al final es que acá que cuál de todos los modelos que testearon correlaciona mejor con estas unidades latentes o algo que no expliqué perdón que acá viendo dos parámetros que es el average correlation ratio o sea cuánto me explica una neurona de todo el total en relación a todo el total y cuánto es la proporción que una unidad latente se representa mediante una una ¿cómo se llama? Mediante una unidad de una neurona al menos así lo entiendo yo entonces como verlo hacia un lado y hacia el otro entonces acá muestra que el codificador beta que es el modelo que ellos están testeando es que tiene el mayor coeficiente de correlación es decir correspondencia una neurona a una unidad latente y por otro lado acá es el inverso que es cuántas unidades latentes se correlacionan con cuántas neuronas es un poco verlo hacia adelante y hacia atrás se observa que comparando estos modelos efectivamente el beta VAE o el beta variacional autoencoder es el mejor modelo que ellos pueden poder emplear o viendo esto suponen que es el modelo que mejor explicaría la forma en que la unidad latente se puede codificar entonces como conclusión de todo esto bueno y acá muestran un poco el el esquemático que se utiliza entonces toman el modelo de las grabaciones lo pasan por este decodificador y lo reconstruyen y bueno ven después la distancia de coseno entre lo entregado y lo reconstruido mientras más pequeño es es mejor porque una distancia de coseno entonces bueno eso entonces acá arriba en C muestran dos caras que les entregaron y ven cómo reconstruye varios algoritmos y al parecer el beta va el mejor que reconstruye entonces como conclusión y los autores proponen y lo fuerte de este trabajo al menos es que el deep learning permitiría ahora empezar a ver el problema hacia el otro lado o sea hipotetizar sobre el funcionamiento de los sistemas visuales en particular idealmente sistemas más grandes intentando explicar cómo estos modelos son capaces de representar información sensorial que vemos que sucede en las representaciones latentes entonces las variables significativas o estas representaciones latentes se codifican al menos en la neurociencia no en neuronas individuales sino que en poblaciones neuronales es decir está más fuerte la presencia de una asamblea neuronal versus una neurona única tipo Jennifer Aniston que codifica para un estímulo muy complejo puntualmente los autores también proponen que este modelo el beta variación autoencoder permite explorar una forma de descomponer una imagen en representaciones latentes que son aprendidas desde las estadísticas de los visuales y que este modelo podría servir como una herramienta importante para entender la codificación a nivel de neurona única para estos estímulos complejos si tienen preguntas lamentablemente no voy a poder responder ser yo pero dejo a mi compañera con que puedan responder las preguntas que tengan muy bien bueno bueno este era desafiante porque no había forma de ir a buscar algún resumen o alguien que ya lo haya procesado o algo de eso salías unos días no tenía solamente el textito y leerlo y leerlo y leerlo y yo hasta ayer no lo entendí hasta que Rodrigo no dio la clase no sabía que estaba leyendo y bueno recién ayer lo pude entender muy bien estuvo muy bien estuvo muy bien si estuvo buena la presentación además para el compañero no sé si te lo vieron pero era de los más largos que había en cantidad de páginas por lo menos y nada a mí también me costó leerlo bastante tuve que ir para atrás y para adelante algunas cosas que no terminé de entender incluso algunas que entendí un poco mejor con la presentación de ustedes después algunas dudas que me quedaron respecto del trabajo que me dan ganas de escribirle al autor y preguntarle cosas pero nada me parece interesante pregúntale y nos mandas a nosotros a ver que te responde no lo bueno es que al parecer los datos de estos están disponibles ¿no Benja? ¿fue esto lo que googleaste vos? ¿o fueron otros? no creo que otros ah ok igual el dataset el dataset de los de los de los o sea la lectura de los de los chimpancés es algo que ya estaba liberado otro trabajo anterior que usaron ellos así que digo nada si a alguno le inspira a seguir porque o sea creo que ese trabajo lo que tenía de interesante era que mostraba bien de cerca la vinculación entre los dos mundos entonces si a alguno le despierta interés los dataset ya existen de antemano y sería cuestión de tratar de conseguirlo si quisiera profundizar muy bueno a mí me generó la pregunta de cómo será el procesamiento cuando cuando se trabaja con imágenes que se usa mucho como esos juegos de ilusiones ópticas en los cuales no hay un claro objeto contra un claro fondo y que entonces en esos estados como bivariables de percepción o por ejemplo en otros casos como es el cubo de Necker que de acuerdo al ángulo del cubo en el cual uno se enfoca en la visión es la digamos la la percepción que se genera de la orientación en el espacio del cubo y en sí el estímulo que se está recibiendo en la retina es exactamente el mismo o sea la entrada es la misma pero la percepción cambia de acuerdo a qué parte de la imagen se está centrando la atención entonces qué sé yo me parece como que me genera curiosidad que cómo se comportaría las redes en ese tipo de situaciones no sé si hay algo hecho acá a nivel de investigación de redes con con imágenes de ese estilo o nunca porque a partir de eso se aprendió mucho sobre la percepción lo de la gestalt con ilusiones ópticas y deep learning no no conozco trabajos profundos sé sí que todo lo que mencionabas de la gestalt y eso sí pero creo que eso tiene se usó un poco más para el el aprendizaje tradicional si se quiere o el pensamiento tradicional en deep learning lo que vi algunos experimentos bastante sencillos como no sé el clásico ese que si lo mirás de un lado es un pato y si lo girás es un conejo en óptica esa no en realidad en realidad ni siquiera lo girás la imagen está estática solamente que en un caso mirás al ojo y en otro caso mirás al pico entonces de acuerdo que mires al ojo del pico es que ves al conejo o al pato exacto lo que hacen es lo que hacen es irlo girando a la red y cuando queda con las orejas pico más para arriba la red reconoce un conejo y de otra forma reconoce un pato pero está es más que nada para chiviar no encontré nada no conozco por lo menos nada serio no quiere decir que no haya yo no sé si tendrá mucho que ver pero yo hace tiempo me había dado por grabar los atardeceres y habíamos notado que si nos ponía si girábamos la cabeza a 90 grados veíamos los colores más intensos y hacíamos lo mismo con la cámara y en la cámara no quedaban más intensos quedaban exactamente iguales que si tuviéramos la cabeza normal o sea como que la percepción esa que el humano ve al pasarla era una una videocámara no tiene nada que ver con esto que estamos tratando ahora pero me refiero a que o sea esa percepción que nosotros vemos como que no se daría en digamos en una máquina en un conjunto de redes neuronales que no fuera humano me parece sí ahí entre medio hay un montón de problemas de adquisición que nada las cámaras lo resuelven en la cámara y nosotros como vimos las imágenes estamos partiendo a partir de la imagen digital y nos estamos olvidando de toda esa parte que ahí creo que sin dudas el ojo humano le saca mucha ventaja a las mejores cámaras que tenemos en día tal cual preciosa bueno siguiente grupo no sé si alguien quería aportar algo más no ahí justo Rodrigo que tiraste esa claro qué interesante todo este tema del entrenamiento a partir de imágenes pero digo cuán distintas son de la realidad o sea de la realidad qué sé yo de la percepción humana pero quiero decir no no pero me vas a acordar esos ejemplos clásicos de que tal el hombre el hombre africano que estaba frente al Chita y tenía 43 palabras para definir al Chita el Chita en posición de ataque el Chita tomando agua pero si lo mostraba en una foto no lo reconocía no sabía lo que era que le estaban mostrando entonces es que digo claro nosotros entrenamos la máquina con una foto y bueno después habría que ver qué pasa como el cono ahí de Tesla o como mostraban ahí no sé digo si es posible que después se reconozca eso en el movimiento a lo que voy ¿no? en el contexto en un contexto de vida sea una célula sea un no sé una cosa es una cosa estática y otra cosa es nada es un bonazo un bonazo no no hay incluso dentro de gente de neuro digo que se dedica a esas cosas son de las cosas que dice que es difícil de emular con una red digo darle significado en un contexto y lo que decía Marita también digo de las que son esas ilusiones ópticas que uno las interpreta según qué punto de vista la red probablemente te la vas a resolver siempre igual no sé si le podés dar el cambio perceptivo que tiene en el humano capaz que se termina logrando según el contexto claro me imagino ahora es el típico que es el circulito que tiene varios colores ¿no? y que según lo empezás a mover y cuando gira a una velocidad cambia el color ¿no? entonces bueno yo le muestro las fotos y si después lo estoy girando que me va a reconocer el deep learning me va a reconocer los colores individuales o me va a reconocer el color que da cuando se está moviendo es un experimento ahí para ustedes bien el grupo que seguía es el 4 ¿no? porque hicimos 3, 2, 1 ahora va a ir el 4 y después al final va el 5 no vamos tan mal en tiempo pero igual vamos a tratar de ceñirnos ¿sí? si quieren cargan la presentación buenas nosotros somos el grupo 4 y la buena noticia es que es cortito sí vale la suerte a ver gracias son poquitas este poquitas a ver si por acá estoy compartiendo bien si no a ver ahí si se cargó la pantalla ahí está cargando bien ¿se ve bien? sí bien empezamos entonces bueno se trata sobre una red neuronal convolucional para detección de convulsiones para personas epilépticas vamos a empezar por acá el objetivo del estudio sería diagnosticar ataques epilépticos monitoreando las señales cerebrales a través de un electroencefalograma que como sabemos permite medir la actividad eléctrica cerebral esto podría convertirse en una herramienta importante para la medicina en el diagnóstico de la epilepsia ya que bueno lo que hace este mecanismo va a ser interpretar las descargas eléctricas que se producen de forma anormal en una persona que padece de epilepsia que se estas muestras se van a obtener a través de un electroencefalograma utilizando electrodos que se ubican en el cuelo cabelludo de la persona y se pretende en un futuro esto no digamos no es algo que este paper define pero si es algo que pretenden mejorar a futuro podría ser utilizar esta tecnología para desarrollar un chip portátil que pueda medir y transformar los datos de un encefalograma en vivo y en el momento ¿de qué se trata esto? bueno se trata de utilizar una red convolucional de neuronas que es un tipo de algoritmo que utiliza métodos de aprendizaje artificial no supervisado o sea donde no hay un oráculo y no hay una carga digamos de datos preseleccionada como vemos en la imagen lo que vamos a tener va a ser una red neuronal con distintas capas de neuronas artificiales va a tener una capa de entrada una cantidad de capas ocultas y por último una capa de salida es un algoritmo donde la información va fluyendo de capa a capa en un solo sentido y la información es filtrada a través de las convoluciones que bueno que se van que se van representando en cada una de las capas del medio al final vamos a obtener una información resumida y con menos peso que la que ingresó ahora le paso la palabra a mis compañeras paso la imagen yo no las veo ustedes me piden que cambie la diapositiva por favor vale gracias ¿me escuchan? si bueno listo yo voy a explicar la parte de los métodos entonces en este paper lo que hicieron fue un experimento que trató de detectar convulsiones en datos de electroencefalografía crudos es decir sin procesar que es lo que estamos observando en la figura y el objetivo fue detectar aquellos ataques dentro de de esta ventana de datos sin procesar a medida que iban ocurriendo y tan pronto como una señal normal dentro de la electroencefalografía se transformaba en un ataque o en una convulsión entonces aquí básicamente ellos tenían una gran ventana de tiempo en segundos y lo que hicieron fue detectar cuáles de esas de esa gran nube de datos pertenecía o qué partes pertenecían a una convulsión o a un época o a un qué o a un evento epiléptico entonces aquí lo que hicieron fue seleccionar y luego dentro de esa selección recortaron la ventana de tiempo a 100 segundos y esto detrás de la lógica de decidir esta ventana de tiempo está en que la duración de las convulsiones típicamente varía entre unos 20 segundos a unos pocos minutos entonces aquí ellos limitaron como esta ventana de tiempo para tener datos suficientes y pues que fueran determinantes para decir si era una convulsión o no y luego lo que ellos también trataron de hacer fue tratar de seleccionar de tal manera de que la red pudiera decir en qué momento se acababa la convulsión o en qué momento la señal volvía a ser normal y bueno y luego después ellos tratan de explicar en qué consiste una red neuronal la que ellos proponen acá en este paper no sé Karo si puedes pasar a la siguiente porfa ahí está bien sí ahí está bien entonces la red neuronal que ellos proponen básicamente debe tener suficiente amplitud y profundidad es decir debe tener suficientes filtros y suficientes capas de tal manera que se puedan acomodar las características dentro de esta gran onda de datos derivadas de la electroencefalografía sin embargo ellos aclaran aquí que a pesar de que esta red no tiene un gran número de capas es importante determinar el número necesario porque si digamos si ellos hubieran propuesto una red con más capas o más número de capas puede que el modelo no se ajuste o se desempeñe mal entonces aquí como podemos ver en la figura el modelo consta de cinco capas convolucionales donde cada una está seguida de una capa de normalización para aumentar la convergencia y tienen también una capa de agrupamiento promedio entonces al final podemos ver que hay dos capas densas que tienen 50 y 20 neuronas respectivamente y pues básicamente esto va a dar un resultado binario es decir que va a corresponder a si tiene las características de una convulsión o no y bueno y al final el enfoque fue entrenar 254 muestras en donde probaron 10 muestras dado que el conjunto de datos no era lo suficientemente grande y bueno al final lo que hicieron fue una validación cruzada básicamente la hicieron como en un número promedio de 5 veces esto porque lo hicieron esto lo hicieron para garantizar los resultados de tal manera que fueran más confiables ya que el conjunto de datos pues no era tan grande y al final pues ellos dicen que esta es como una estrategia cuando uno no tiene gran número de datos pero sin embargo ellos también discuten que si uno quisiera tomar como otro otra alternativa estaría bien tomar una ventana de tiempo mayor a 100 segundos y bueno y ya básicamente esta fue como la propuesta en la cual se basaron también para obtener los resultados bueno entrando un poco en la parte de resultados básicamente el no se escucha como un eco mío la figura de arriba muestra la precisión obtenida con esta red que fue de 26.74% la especificidad que fue del 100% y la sensibilidad que fue del 82.35% o sea lo más representativo de esto fue la especificidad que fue del 100% que representó la tasa de verdaderos negativos estos datos mejor dicho estos valores fueron calculados con las ecuaciones que están a la izquierda que toman los valores de verdaderos negativos y de falsas positivas para hacer los cálculos la tabla de abajo lo que muestra es la comparación de estos resultados que obtuvieron ellos en función a redes de otros papers digamos previas acá lo más importante es resaltar que con la del paper citado como 7 que tienen la misma forma de extracción y sin extracción perdón y son CNN obtuvieron un mayor nivel de precisión en cambio los otros tuvieron mayor nivel de precisión que esta red pero no son CNN y aparte tuvieron métodos de extracción en la siguiente bueno acá lo que muestran en este gráfico es la precisión del entrenamiento y las pruebas en función del número de épocas lo representativo acá es que la precisión convergió en más o menos las 60 épocas y bueno lo que sí muestra es que esta red tuvo como un sobreajuste y eso se puede resolver tanto aumentando el intervalo de las señales como modificando el tiempo de entrenamiento a periodos más o menos de una hora en la siguiente y bueno eso es como más digamos para resaltar lo más importante de la parte de resultados fue que esta red permitió una precisión binaria del 96.74% en detectar estos ataques de epilepsia a través de las grabaciones de señales sin procesamiento de EG o sea eso es lo más lo más importante digamos bien y como conclusiones decimos que la presentación de este modelo de red logra capturar las señales sin procesar de un electroencefalograma y determinar allí si puede ocasionarse una convulsión esta red neuronal demostró un potencial muy alto y una precisión del 96.74% que por lo que entiendo es porque logra imitar el ojo humano digamos de una forma muy precisa mostró una especificidad del 100% y una sensibilidad del 82.35% que lo que tenía que ver la sensibilidad es que se tomó digamos se utilizó datos tomados de una sola fuente lo que decía es que si en algún momento se lograran poner datos que partan de distintas fuentes este número podría mejorar y bueno eso fue todo muchas gracias muy bien bien claro trabajan con las señales de una epilepsia que son señales grandosas si no has visto alguna vez un electroencefalograma incluso aunque no tengas el ojo adiestrado es fácil hay que considerar algunas cosas más igual claro que es que si vamos a las métricas vamos a las métricas vieron que dicen la que era 100% es tipo está como los falsos positivos los verdaderos negativos está y después el otro que es el recall que es la sensibilidad eso es cuántas de los casos de epilepsia que habían cuántos detectaron y eso fue el 80% quiere decir que hubo un 20% de los casos de epilepsia que se les escaparon entonces eso no está tan bueno y después la medida que reportan que es la quibra sí era lo que vimos ayer acá el conjunto está desbalanceado porque tenés muchos más casos de no convulsión que de convulsión entonces si decís siempre que no tenés convulsión vas a tener una o sea como que la línea base esa ya sale lo que pasa es que también no todas las convulsiones son iguales ni todos los registros son iguales bueno esa es una pregunta que yo les quería hacer a ustedes que es tiene que ser siempre con el mismo aparato porque si no las medidas supongo que serán distintas hay un sistema de registro que se llama 10-20 digo que no es que sea con el mismo aparato pero hay como que si vos pones los electrodos el técnico en electrocefalografía pone los electrodos según ese sistema y por eso están especializados en eso vos te aseguras que las ondas las veas de una determinada manera lo que pasa es que si vos una lesión epiléptica la tenés en distintos lugares del cerebro digo el registro es distinto incluso en regiones profundas el registro a veces no lo distinguís del ruido que hay de la actividad cerebral normal creo también perdón creo también haber leído algo pero la verdad es que no lo registré muy bien que tenía que ver en cómo se tomaba la medida en función del tiempo o sea no estaba todo el tiempo tomando los datos sino que había como pausas y si se daba algún desajuste en esa pausa no era tomado en cuenta o sea no era medido no si a mí no se separaron me preguntaba eso después lo otro que me pila la atención es el que decían que entre el 1 y 2% de la población mundial sufre de estas epilepsias sí claro y muchas en realidad no son no son tan obvias para todo el mundo porque uno piensa en la epilepsia y piensa en las en las crisis tónico-clónicas que son las típicas esas como las que pasan en las películas pero hay un montón de formas diferentes hasta por ejemplo lo que le llaman el petit mal que es común en los niños o que se dan en los niños y que en realidad son momentos que parecen como que fueran de distracción de niños y en realidad es que tiene una crisis epiléptica transitoria y que no tiene la gravedad no tiene el toque motor que más llama la atención entonces digo no es que cuando uno habla de epilepsia no es que haya una única un único tipo de epilepsia sino que hay muchos con distintos tipos de afectaciones de distintas regiones del cerebro incluso por muy distintas causas además porque a veces son esas idiopáticas que no tienen una razón evidente pero a veces pueden ser digamos un proceso tumoral o bueno muchas otras posibilidades también bien bueno muchas gracias por los aportes gracias benfamín gracias gracias bien vamos al último grupo parece no estamos tan mal este paper está interesante bastante bien bastante bien no lo dijo la gente pero bueno no lo digo tanta no estamos ahí estamos bien estamos bien este bueno es el último grupo estamos ahí con con Silví con Magela este voy a presento yo desde desde acá si puedo porque ahí no pude pero a ver una ventana y es esto ¿no? mit esto es es no le estoy errando tenés muchas ventanas abiertas confunde tengo unas 300 ventanas abiertas pero voy a intentarlo ¿de dónde? porque lo tengo en el mismo ¿cómo hago? nunca lo hice la otra vez no fue bien ¿algo pusieron ahí? es que nadie comparto toda la pantalla nomás y bueno está alguna cosa que no no hay nada que no sé digo por lo menos nada pero dice debes dar permiso si quiero compartir la pantalla si cuando le das para compartir arriba a la izquierda te debería aparecer no sé si estás en Firefox o en Chrome si en Firefox te debería salir una cosa que te estoy pidiendo permiso y tienes que poner no sé si no tenés en inglés pantalla completa le debería haber puesto que no me parece ¿alguien más del grupo puede compartir? yo no pude hoy están mis compañeros en el grupo estoy yo solo no estamos estamos Raúl no es normal porque va dale a ver si a ver si la presentación está en la carpeta del seminario capaz que no está puede compartir sí dale dale sí la puede compartir cualquiera no no porque no está compartida con ellos perdón la tenemos compartida solo entre nosotros la tenemos ah bueno pensé que estaba en la carpeta del seminario la paso para ahí vale pasala la pongo en el seminario presentación grupo 5 esa está es un la carpeta esperate que estoy tratando de ver la carpeta ahí copia copia no está mirá está en seminario semana 2 artificial inteligente sí es lo que está lo puse directo ahora ahí en esa carpeta está ya la tú en 1950 sí 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 a ver querés compartir vos si no yo comparto Marita ya la tenés pronto estaba descargando pero si lo tenés pronto mejor sí capaz que no se podía compartir la pantalla sin descargarlo no no sí debería no fui yo el que le puse que no porque no sabía cómo elegirlo y está le re está pero ya lo tiene deja ya está ahí lo veíamos recién ahí va ahí está de hecho justamente como ahí dice este es un trabajo publicado en 1950 se va por Alan Turing Turing no sé cómo se le dice el nombre bien perdonen este y bueno es un paper fundacional de todo esto y este un paper muy interesante sé que esta persona era una persona muy muy inquieta no sé qué pasa porque se nos va pero bueno entonces del grupo somos Silví Lerdet Magela Castro y yo y bueno Maricielo Baeza también estaba pero no no pudo participar en esta instancia entonces el paper se llama ese Computing Machinery and Intelligence y ya verán de qué se trata vamos a empezar voy a empezar ¿me escuchan? sí perfecto dale perfecto entonces pasando a la otra diapo donde bueno es un poco obviamente para quien no está en el tema que es mi caso había escuchado Turing y de hecho alguna cosa tenía idea después me di cuenta pero me pareció fascinante la historia de esta persona bueno es un inglés que nació en Londres en 1912 y murió ahí a los 42 años también en Inglaterra con 41 años fue fue de todo pero este matemático lógico digo más bien filósofo este informático teórico criptógrafo filósofo este biólogo este maratoniano ahí también esa fue la fuente de Wikipedia parece que le gustaba correr bastante y hay unas anécdotas anécdotas interesantes como que el primer día que tenía que ir a clase hizo 90 kilómetros en bicicleta o algo así pero bueno esta persona es considerada uno de los padres de la ciencia de la computación y un precursor de la informática ¿no? él empezó bueno estudió en Inglaterra así en Cambridge estuvo desde temprana edad bueno en principio ahí en 1936 ya por medio de tomando unos teoremas ahí matemáticos define una máquina define la máquina automática que después se conoció como la máquina de Turing y en sí eso daría para todo otro seminario súper interesante este quizás se lo recuerde una de las formas mayores de recordarlo que en 1939 bueno a partir de 1939 participa en la construcción de de Bomb que es esa imagen que está ahí a la izquierda arriba que es este bueno es una mejora de un equipo que había que que él pensó ¿por qué no vamos a crear ¿por qué no crear una máquina para para descifrar los mensajes encriptados por una máquina que se llamaba Enigma que era la que usaban los nazis ¿no? y bueno ahí hacen una máquina y a partir de eso empiezan los aliados a poder leer los mensajes encriptados que mandaban los los nazis entre ellos y bueno parece que que con eso se calcula que la guerra duró unos dos o cuatro entre dos y cuatro años menos la segunda guerra mundial este bueno y obviamente hacía esas cositas él se dedicaba a esas cosas aparte dice que él que él lo hizo porque alguien lo tenía que hacer y nadie estaba haciendo nada pero bueno era era bastante narciso me parece este y bueno y diseñó construyó una de las primeras computadoras digitales de las primeras y bueno eso también en su trabajo en Inglaterra y después en Estados Unidos este lo curioso de esta persona que los propios ingleses lo lo condenaron por ser homosexual este y bueno y terminó muriendo en condiciones que no se no se sabe bien cuál es la circunstancia si fue un un asesinato o fue un suicidio pero bueno después de que le impusieron la pena de ser homosexual justamente bueno pasamos entonces a lo siguiente este él en este trabajo se hace esta pregunta o sea que cómo arranca y es genial bueno propongo de considerar la pregunta ¿pueden las máquinas pensar? entonces inmediatamente después de que hace esa pregunta dice bueno pero para poder contestar a esta pregunta tenemos que primero definir qué es lo que es pensar y qué es una máquina ¿no? entonces como como bueno da unos argumentos de que eso es complicado de definir habría que hacer encuestas etcétera etcétera entonces dice en vez de intentar definir esto lo que voy a hacer es tratar de reemplazar esta pregunta por otra que esté relacionada pero que se pueda contestar con palabras menos menos ambiguas la siguiente entonces bueno ahí se le ve corriendo una maratón al propio entonces él propone utilizar el juego el juego de limitación o juego de imitar de imitation game ¿no? en este juego hay tres personajes uno es un interrogador que no está viendo a los otros dos y en base a preguntas que le hace uno y al otro tiene que intentar definir quién es quién en este caso no sé si siempre es así pero en este caso uno es un hombre otro es una mujer y el interrogador puede ser de cualquier sexo tiene que adivinar quién es pero el truco está en que uno uno de los de los dos que uno de los dos tiene que como omisión confundir al que está preguntando y el otro siempre tiene que decir la verdad y para que no haya interferencia por el tema de voz o el tono o lo que sea la comunicación entre los dos entre el interrogador y los que son cuestionados digamos se hace mediante escrito puede ser por chat o escribiéndose papelitos o lo que sea él entonces en base a eso dice bueno qué pasaría podés pasar a la siguiente por favor qué pasaría si uno de los dos de las personas que hay que adivinar si es un hombre o una mujer es una máquina entonces él propone este test en el cual dice que si el humano estaría preguntándole a un humano y a una máquina y el humano que es el interrogador tendría que definir quién de los dos es la máquina y quién es el humano y si pasara que alguna máquina lograra confundir al humano que está preguntando entonces podría considerarse que esta máquina es inteligente porque logró confundir al humano o sea que el humano no en realidad el que está preguntando sería incapaz de distinguir entre una máquina y un humano ¿sá? esa es la propuesta que hace y ahí sigue sigue el siguiente o sea bueno esto dio origen al test de Turing ¿no? justamente la capacidad de una máquina para exhibir ese comportamiento bueno esto es justamente lo que postula si una máquina lograra engañar al interrogador se podría considerar que es inteligente hay una foto de Turing ahí en la izquierda arriba y abajo esta película que es justo de Imitation Game que es un poco una película interesante después me di cuenta que la había visto y que estaba muy buena él ni siquiera se pregunta dice no pregunto si hay hoy en día una máquina que lo pueda hacer yo lo que lo que se preguntaba es ¿podríamos imaginar alguna computadora que lo pueda hacer? y ahí siguen mis compañeros ¿continúa alguien? sí continúo yo bien como el compañero Raúl decía si bien lo había escuchado nombrar a este hombre no sabía mucho de él y de hecho me dio mucha curiosidad porque claro cuando leí el paper me di cuenta de que o sea de que no era a lo que estoy habituada a leer tan estructurado digamos o tan científico no sé sino que tenía como algo filosófico y bueno después descubrí que sí que también era filósofo bueno entonces en base a la interrogante que él plantea que es de que si las máquinas pueden pensar dice bueno está bien yo me planteo eso pero también voy a escuchar qué dicen los demás otras opiniones y pensando también que en realidad en base a ese planteo tampoco como decía el compañero no digamos no se cierra a lo que viene al futuro o sea él también planteaba que bueno será capaz de que nos planteemos de que una máquina pueda pensar sin ser contradicho bueno y en función de eso empieza a escribir las objeciones de los distintos grupos sociales entonces si te animás a pasar una diapositiva a ver bueno entonces ahí aparece la objeción teológica que tiene que ver con que pensar es una función del alma inmortal del hombre o sea desde la parte de la teología de las creencias católicas se planteaba eso que el pensar es una función del alma inmortal del hombre entonces como que Dios ha dado un alma inmortal a cada hombre y mujer pero no a ningún otro animal o máquina esa es la objeción que le plantean frente a su digamos su pregunta entonces él escribe bueno no debemos ahí textual lo puse entonces dice no debemos usurpar su poder para crear almas más de lo que ya hacemos en la procreación de los niños en lugar de eso somos instrumentos de la voluntad de Dios para proveer de mansiones para las almas que él crea en realidad cuando él plantea sobre la objeción teológica no escribe mucho más incluso dice como que no le impresionan las discusiones teológicas o sea lo plantea así bueno no sé si se animan a pasar ahí la diapositiva esa es la primera objeción que se le plantea ¿no? bueno la siguiente objeción tiene que ver con como dice ahí cabezas en la arena entonces dice que las consecuencias de que las máquinas puedan pensar para el ser humano sería terrible ¿no? porque en realidad el hombre perdería digamos decía como la posición de mando esa posición de superioridad entonces planteaba como eso esperemos y creamos que no lo pueden hacer esa era la objeción de los cabezas en la arena y decía que ese argumento era más bien sustentado por intelectuales ¿no? por esa filosofía de que en realidad el hombre es superior bueno y ahí yo puse nos gusta creer que el hombre es superior al resto de la creación es mejor si se puede demostrar que es necesariamente superior bueno y él ahí en el paper decía que justamente la objeción teológica tenía una fuerte relación con esta objeción justamente por eso de que se consideraba al hombre superior si te animas a pasar estamos hablando de 1950 ¿no? si te animas a pasar ahí va después una objeción matemática en donde se plantea que hay varios resultados en la lógica matemática que bueno podía ser usado para mostrar que existían limitaciones para las máquinas ¿no? entonces como digamos el digamos el resultado más utilizado de la lógica matemática era el teorema de Gödel que ese teorema lo que decía es que cualquier digamos sistema lógico podía formular una afirmación que no se podía ni probar ni desaprobar pero no por eso era digamos estaba mal entonces ahí ¿qué afirma Turing bueno que en realidad las personas también con frecuencia damos respuestas incorrectas y si pensamos en el planteo de que nosotros somos superior y si nos consideramos pensantes ¿por qué las máquinas no? ¿no? a ver si puse algo más ahí puse para mostrar que hay límites para las preguntas que una computadora puede responder está el teorema de Gödel no sé si alguien quiere comentar algo sobre el teorema de Gödel yo en realidad no sé mucho más que eso y en el paper tampoco desarrollaba más ¿no? bueno sigo entonces después habla de bueno del argumento de la conciencia y cita Jefferson que es un neurólogo y neurocirujano y menciona bueno que hasta que una máquina pueda escribir un soneto o componer un concierto debido a las emociones y pensamientos que tuvo y que no sea debido al uso de símbolos al azar podemos estar de acuerdo que la máquina es igual al cerebro humano o sea tener conciencia de lo que está haciendo como nosotros digamos si es capaz de eso bueno entonces sí podríamos decir que piensa ¿no? entonces Turing dice bueno entiende que hay un misterio con respecto a la conciencia pero primero quiere resolver su pregunta principal ¿no? que es la que contó el compañero y que venimos hablando bueno con respecto a la conciencia no desarrollo más que eso y la diapositiva que sigue bueno y después planteaba que empiezan a surgir también distintos argumentos de las discapacidades múltiples que puede tener una máquina ¿no? entonces él decía que bueno el ser humano ve muchas máquinas en su vida y en función de eso saca conclusiones ¿no? de lo que podría ser o no una máquina o una computadora entonces entonces el primer planteo es bueno las máquinas no pueden cometer errores y Turing decía bueno ¿son peores por eso? si no pueden cometer errores y hablaba de que bueno si las máquinas tienen errores de funcionamiento que podrían ser errores digamos a nivel mecánico o eléctrico que va a producir digamos que la máquina que se comporte de manera distinta a lo que fue diseñada o error de conclusión que es cuando la máquina escribe yo que sé una proposición falsa digamos cometiendo un error justamente de conclusión eso es lo que plantea Turing después el otro planteo es que bueno una máquina no puede ser consciente de ella misma que era lo que veníamos hablando y Turing ahí empieza como a desarrollar y hablar a escribir digamos que en realidad las máquinas a veces pueden ser usadas para ayudar a crear sus propios programas y en realidad de ahí digamos planteó si no sería entonces ser considerado eso que es consciente de lo que la máquina puede hacer para ella misma y el tercer planteo es una máquina no puede tener gran variedad de conductas y ahí él decía bueno es solo decir que no puede tener una gran capacidad de almacenamiento si yo pienso en que no puede tener una variedad de conductas y creo que me queda una más una diapositiva más ahí está después también nombra una objeción de Ladi Lovelace que yo no la conocía realmente ahí puse una imagen ahí que era una matemática informática y escritora británica en donde ella decía bueno la máquina analítica digamos no puede aprender independientemente o sea no puede originar a pretensión digamos puede hacer lo que sepamos ordenarle que haga entonces Turing dice que en realidad la evidencia que ella tenía era acorde al tiempo en el que se encontraba y de acuerdo a lo que que sabía digamos como que estaba basándose en su conocimiento y no en la evidencia que él ya ya tenía digamos entonces dice considera que la evidencia disponible para Ladi no alentaba a creer que las máquinas pudieran pensar y estaba de acuerdo con la afirmación de Hartree que eso a ver si lo tengo anotado por acá ah Hartree decía que eso no implica que no sea posible construir un equipamiento electrónico que podrá pensar por sí mismo de lo cual obviamente Turing estaba absolutamente de acuerdo y creo que me queda una más ah no esa ya es de Silvi pero bueno dejar claro que bueno en el paper se vio claramente su postura filosófica y que bueno dejaba abierto al futuro como que tenía aspiraciones de que se podrían lograr cosas que de hecho quedan en evidencia con lo que presentaron los compañeros te paso la palabra Silvi gracias Magela bueno después de todas estas objeciones que él realiza algunas contraobjeciones para esas objeciones que le hacen bueno plantea que la mente humana también no todas las mentes son iguales si hay mentes que son subcríticas que a partir de una idea que se les presenta lo que van a responder va a ser una idea lo mismo dice para los animales o para la mente de los niños y que existen mentes que son súper críticas ¿no? y que a partir de una idea pueden generar teorías entonces bueno de alguna manera hace como una analogía ¿no? de que podría ser a ver la siguiente diapositiva pensando en la en una máquina ¿no? que sea como una máquina niño que lo que hace una analogía con un niño ¿no? con la mente de un niño entonces dice que el niño este nace como una lo presenta como una tabla rasa como un como si naciera sin ninguna información ¿sí? y que se enfrenta a experiencias y experiencias educativas ¿no? y eso le permite aprender entonces dice bueno entonces también una máquina podemos hacer una máquina niño que nosotros le demos información y bueno y después a partir de esa información de la máquina niño vamos a hacer que la máquina sea una máquina adulta ¿no? y otra analogía que hace tiene que ver con la evolución este y bueno él plantea que podía tomar varias máquinas niño y empezar a como a enseñarles a esas máquinas este y y bueno y ir haciendo como una selección ¿no? habla de la selección natural y lograr lograr este una que algunas de esas máquinas adultas pudieran aprender y pone diríamos hace evidente de que la analogía no sería una analogía correcta de alguna manera ¿no? porque habría alguien que estaría seleccionando para lograr una una mejora para lograr un una meta siendo que en la selección natural eso no pasaría ¿no? o sea no sería tan aleatorio eso tan así este a ver la otra diapositiva bien y estas dos frases están copiadas textual que me parecían bien importantes el comportamiento inteligente consiste en una desviación a la conducta disciplinada o sea o sea cuando cuando la máquina sería realmente una máquina inteligente cuando siendo que fue entrenada ¿no? para determinadas funciones pueda generar una conducta distinta a la que para la cual fue disciplinada y bueno esta otra oración que me pareció súper importante los procesos aprendidos no producen una certeza del cien por ciento si así fuera no podrían ser desaprendidos o sea como una necesidad para un nuevo aprendizaje ¿no? para que se generara un nuevo aprendizaje a poder desaprender cosas que ya ha aprendido la máquina lo mismo que nos pasa al ser humano ¿no? y queda una que cerrábamos con eso que habíamos elegido ¿no? para cerrar solo podemos ver poco del futuro pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer o sea él visualizaba de que bueno que a a futuro este o sea que no no quería decir que la máquina aquel hubiera construido pudiera pensar pudiera ser inteligente pero que a futuro eso podía ser y para eso había que trabajar mucho ¿no? este bueno no sé muy bien gracias muy linda presentación de un muy lindo paper pero que me gustó que ya vieron que es un paper no es tan técnico digamos fue muy importante este no sé si tienen preguntas o comentarios no un poco disculparnos digo de nuestra ignorancia al presentar esto me parece que claro en el sentido de que me siento un poco hablando primero de un tema que no domino para nada y después este que es un paper como muy fundacional ¿no? en sí y que y que todo y que también entenderlo solo o sea presentarlo solo sin ver otras cosas ¿no? más que están relacionadas como esas otras cosas que él mismo toca sobre sobre los teore... las las distintas contradicciones que encuentra y que se pregunta y tal que en realidad tiene mucha importancia si consideramos también el marco el marco del tiempo del momento en que lo estaba haciendo o qué es lo que venía trabajando de antes y cómo siguió trabajando también ¿no? esta persona y las corrientes de pensamiento que habían en el momento etcétera o sea como que da para para entrarle un poco a bueno a interiorizarse un poco sobre sobre cómo fue esto y tal la verdad que la tenía como una clarevidencia muy grande ¿no? da como una una pena que haya muerto a los 41 años este cuando ya había ya aportado tantas cosas ¿no? y podría haber seguido si no hubiera sido perseguido fue muy triste eso de hecho hace unos pocos años como que no sé si fue la monarquía o el gobierno inglés como que lo absolvieron una cosa así una estupidez así la reina la reina lo leí eso también decía que no sé en qué año lo habían absuelto después dijeron que no y después la reina le terminó diciendo que sí o sea lo que lo condenaron no sé si es una película pero si no la condena por ser homosexual fue creo que había sido el exilio o tratamiento de hormonas que lo fue haciendo pelota y ta no iba preso o lo iba preso le hicieron un tratamiento de esterilización de hormonal ¿viste? me hicieron mierda está está la película el código enigma no sé si la vieron que trata eso que mencionaste está muy buena les tiro el link ahí está en youtube si la quieren picar está bastante bastante apegada con algunas cuestiones ahí después a mí una cosa que me resulta fascinante es cuando el loco habla de la conciencia al final dice todo bien pero nosotros yo qué sé yo soy consciente que yo soy consciente no sé si ustedes que están acá conmigo en la call son conscientes porque le voy a pedir lo mismo a la máquina capaz que la máquina que terminamos inventando es igual de cosas total y otras cosas que dice a mí como como lectura no técnica es muy profundo y en la época y todo después unos años después salió una objeción un tipo publicó un experimento que es no sé si lo vieron por ahí el cuarto chino es como un puesto que básicamente lo que dice es imaginate que vos tenés pones a alguien que no sepa chino lo encerrás en un cuarto y de afuera alguien le manda mensajes por abajo de la puerta en chino y esta persona que está encerrada dentro del cuarto lo que tiene es un manual que no importa que tiene ese manual imaginen que es posible que le permite al que está dentro decodificar o sea decir bueno si aparece este carácter o este glifo digamos voy busco en el manual y te debería contestar esto y con la ayuda de ese manual sin entender nada manda de nuevo por abajo de la puerta una respuesta entonces la persona que habla chino afuera digamos mantiene una conversación o sea como que y es como una objeción al test de Turin dice está claramente la persona esa no es inteligente o sea no es que no sea inteligente digo pero no está entendiendo nada y está logrando mantener una conversación con la persona hay pilas de discusiones ahí que está nos estuvimos discutiendo un rato con Rodri y no nos pusimos de acuerdo pero tal les quería contar es bien filosófico ahí pero lo importante que tiene lo súper importante que tiene el el paper de Turin es que propone primero que el test de Turin hasta ahora no lo han pasado esa es mi visión han habido como amagues donde yo que sé había salido hace un par de años voy a prender la cámara así en mi cara de enojado hace un par de años supuestamente le habían pasado pero el algoritmo que lo pasaba el modelo que lo pasaba era simulaba ser un niño ruso que hablaba mal inglés y que era adolescente o sea que hablaba pelotudeces o sea era como que está así simulo no sé no saber hablar y no vas a distinguir entre uno más o sea no entiendo y cosas así como que está pero yo tenía la idea que la verdad que no me dio tiempo de ponerme a buscar en la bibliografía que me quedó del 2017 que Juma ya en su tesis de doctorado decía que habían logrado junto con su supervisor superar no sé cuál era la solución que habían encontrado pero es útil yo veo esa noticia una vez cada tanto pero nunca vi nada asustante veo cosas así digamos ¿no? después y claro más allá de eso o sea el loco hace ya yo pienso que son hace 50 años pero ya hace 70 años y lo que plantea ahí con ese imitation game es eso como que pone en marcha una cantidad de cosas porque lo que se está no nos preocupamos por preguntas que no podemos responder que son filosóficas plantea un problema bien práctico y eso definir como una medida de algo es algo hacia donde podemos avanzar ¿no? donde vos podés comparar el avance de alguna forma y eso promueve el avance científico digamos porque vos tenés bien claro ahora un objetivo después si es inteligencia o no este es otra historia pero de alguna forma es como por eso también nos gusta mucho la definición de Mitchell ¿no? que dice de preciaje automático tenés una media P una tarea T este una métrica no me acuerdo pero está te da como un marco ¿qué quiere decir que una máquina aprende? y bueno tomás esta definición y vos tenés que a partir de los datos mejorar tu performance y lográs eso estás haciendo una máquina que aprende es como una definición bien práctica que no se pone se saca de arriba un poco las cosas filosóficas y dice bueno dale vamos a trabajar en esto y lo que dice al final ¿no? o sea no tengo muy claro digamos el futuro no se ve muy para adelante pero sí veo que hay mucho para hacer y una de las cosas que dice es tal vez que la gente sugería es resolver el problema del ajedrez está con la máquina él quería ser la máquina que jugar al ajedrez de hecho tenía todo un programa codificado para jugar al ajedrez y no sé si lo pudo correr alguna vez pero ahí había como ¿qué? ahora una cosa lo que hay de fondo detrás de esto o sea para poder contestar la pregunta ¿no? lo que hay de fondo es la concepción de aprendizaje porque claro si la concepción de aprendizaje es un aprendizaje mecanicista entonces podemos decir que sí que la máquina puede aprender pero si nos pasamos para otra concepción de aprendizaje ya no lo contestamos decimos que no o sea que lo que hay de fondo es desde dónde estamos mirando el concepto de aprendizaje y no desde ahí me parece a mí ese es el problema o sea eso es eso es en lo que no hay acuerdo me parece a mí para poder contestar la pregunta y capaz que en ese año era posible capaz que en ese año podía decir bueno con esa concepción de aprendizaje de ese momento capaz que este hombre pensaba que sí podía aprender ¿no? parándose ahí ahora si nos paramos desde otra concepción ya yo diría que no yo creo que ahí como que se saca la pieza y si está no me importa tanto claro me parece que la genialidad del tipo era esa misma de decir bueno yo hago esta pregunta pero esto es muy difícil de contestar estamos todos de acuerdo que es dificilísimo entonces vamos a cambiarla por esta que sí la puedo contestar y que es esto entonces ahí ya te para en otro lugar porque a veces vemos los problemas como muy difíciles de solucionar porque son muchas cosas muy complejos habría que ver en cambio si lo tenés acotado pim te diseña otra otra forma ¿no? creo que de alguna manera te podés poner a pensar directamente en algo específico esto puedo solucionarlo o no y ahí hay un avance bueno a mí lo que me parece maravilloso es de este tipo y otras también brillantes en la historia de la humanidad como todos tenemos alrededor de 86 billones de neuronas pero solo alguna gente logra ver la realidad de una manera y una perspectiva o yo le diría también como cuando pensás en la visión como a través de un cristal de otro color diferente ¿no? o sea poder ver la realidad de otra manera que de repente para esa persona es obvia pero para el resto de los mortales no lo es este y además tener esa esa cosa de como como de de estar despegado del ¿no? del man del pelotón y y marcar un un camino diferente ¿no? como cuando ves una curva un cambio pendiente este en la evolución del conocimiento este me parece que fue ese aporte ¿no? hizo un cambio cambió la curva los Turing los Tesla los Newton pero también era gente que sufría mucho claro bueno pero tampoco son muchísimos o sea son algunos casos en la historia que son esa gente que hacen los cambios cualitativos en la evolución del conocimiento ¿no? porque los demás lo que hacemos es acumular acumular granito de arena a una duna de conocimiento algunos se paran y ven otra realidad que nadie vio y eso es lo más maravilloso ¿no? que yo no sé de qué depende o sea que y para mí están medio salinados son muy inteligentes yo qué sé pero todos eran medio solitarios o forzados o por votos propios no sé yo qué sé no sé es interesante es interesante es interesante es bravo relacionarse con el resto de los mortales con esa cabecita también claro de repente eso mismo es lo que te hace más solitario ¿no? porque ves la cosa tan diferente de pronto que es como que tu realidad no es compartida porque en realidad la realidad es un invento de la mente y es un consenso bueno entre un conjunto de personas que viven en el mismo espacio en el mismo tiempo el asunto es cuando vos no podés consensuar con el resto y ahí te quedás de costado entonces el aislamiento muchos lo llaman loco es una consecuencia a veces de ver la realidad tan diferente yo no sé si es un tema de ver la realidad tan diferente o es prestar atención en algunos aspectos que los otros no atienden digo porque si uno empieza a mirar la historia del desarrollo de las ideas científicas que fueron revolucionarias a veces no es que fue la mente inspirada de Einstein que cayó en la relatividad general es que leyó algunos trabajos que nadie había leído o que nadie había tomado la atención de otra gente que no era tan reconocida y se quedó pensando en esto en la historia de las ideas hay muchas cosas que son así digo que se basan en trabajos que hubo y que en realidad no se prestaron atención y que justo la mente brillante cayó en eso en ese resultado que no era concordante o en esa idea que había quedado escrita pero archivada por 50 años yo creo que digo obvio que tiene que ser una mente brillante digo para prestarle atención a esos que no son los que toda la manada sigue son asociaciones diferentes también esa capacidad que es creativo me parece va con la creatividad tal vez esa creatividad de asociar ideas que otros no asocian para sacar conclusiones nuevas es como los niveles de complejidad y organización de los sistemas vivos es como es como que generas un nivel de complejidad del pensamiento mayor como que estás en otra en otra escala no sé es interesante bueno nada recomiendo a todos leer ese paper por lo menos el comienzo y eso comentas algunas cosas es una lectura relativamente light corríjanme los que lo leyeron pero bueno depende del nivel de inglés a veces uno manejamos mucho inglés técnico y cuando empiezan a darle más vueltas es más complicado pero hay una versión en español traducida por la universidad de chile por un investigador chileno que está muy bien son las mismas páginas respeta es una una traducción directamente del paper que también si quieren lo podemos poner ahí está disponible y a mí me pareció bastante fiel y ayudó como para leerlo porque son como 25 páginas del paper o 30 páginas y y bueno a veces para una lectura rápida ahí si te si te enganchás y eso está bien está bueno ni hablar que está mucho mejor leerlo en el idioma original sobre todo cuando él era era inglés pero pero bueno para los demás también hay una versión en español que que ayuda está buenísimo bueno bueno el dato perdón un comentario chiquito nada más es medio lateral quizá pero también se ha se ha ampliado esta idea del TED Turing a otros campos similares por ejemplo en la generación de música se me ocurre como ejemplo que muchas veces tratan de lograr porque claro es difícil evaluar una pieza musical compuesta por una máquina si es si es de buena calidad o de mala calidad y nada cada tanto aparece en TED Turing en ese sentido que básicamente es una pieza musical y tratan de definir si es compuesta por una persona o por una máquina hay más el shoebox tipo la la rockola de Open AI que es todo eso que es música generada el estilo Bruno Mars el Shiran Stevie Wonder hay metal rap con voces y todo obviamente suena raro pero a mí ya me dio miedo cuando lo escuché esto y para la pintura y para y para la pintura por ejemplo hay porque he visto la vez pasada que mostraban unos cuadros que eran con el estilo de Van Gogh por ejemplo hechos por Inteligencia con la de High Transfer sí no sé si de cero pero sí se debe por hacer sí ayer no sé si transfer ah decís que sí que sean eso ese estilo transfer yo pensé que era como de creación creación o sea puede ser sí también podés entrenar hay gente entrenás modelos de lenguaje con con Shakespeare entonces después tipo la máquina escribe tipo en la obra de Shakespeare tipo cosas esas creo que había también yo puedo hacer un comentario habiendo participado como estudiante de estas clases y desanadome un poquito junto con con los demás integrantes de todo este grupo lo que me encantó fue que bueno que los vi muy seguros en las presentaciones y entendiendo de lo que estaban leyendo o sea de lo que estaban comentando y hablando ¿no? o sea me parece que y esto va una felicitación a Rodri Vieja por cómo se diseñó esta esta semana porque me parece que fue absolutamente exitosa en el sentido de lograr un proceso de inmersión muy rápido pero pero por lo visto también profundo porque me parece que no tengo un dominio ¿me entendés? o sea no era que hay gente que estuviera repitiendo cosas sino que estaban entendiendo estaban hablando me parece fantástico yo noté lo mismo no sé si el mérito es nuestro pero o sea y creo que no pero sin duda estudiantes la verdad salado o sea cosas que a mí me costaron mucho entender que todavía no entiendo del todo ya las interiorizaron no capaces de leer estos papers y bueno vamos a ver mañana que pasa también no tan rápido tampoco en el workshop pero nada no se acababa yo sé pero me parecía lindo resaltar eso muchas gracias esperamos que les haya gustado que no conocían nada el área que si quieren obviamente si quieren profundizar en algo más quedan nuestros correos ahí nosotros creo que algo por los dos nos encanta atraer gente ya sea para profundizar en cosas teóricas o para hacer cosas prácticas que siempre se les van lo ideal es que le quede la chispita de entender qué se puede hacer y que después digan se encuentren frente a un problema y poder decir acá puedo aplicar procesamiento de imágenes una red convolucional o aunque no sepa muy bien qué es este es el tipo de cosas que deberíamos poder resolver cómo lo hago y que puedan googlear e intentar hacerlo bueno escribirnos directamente y nosotros los guiamos un poco porque nada esa es un poco la idea y cada vez más el machine learning el deep learning todo se va haciendo mucho más accesible no tenés que saber programar ya casi bueno ahí me trajiste a colación un comentario que iba a hacer en AlexNet y después me quedó colgado AlexNet que fue la primera red que rompió esto cuando los tipos escribieron esto además de tener problemas que mencionamos en la GPU ellos todas las derivadas que tienen que calcular las actualizaciones gradientes que había que hacer todo eso lo tuvieron que escribir el código lo tuvieron que escribir cómo calcularlo cómo actualizar los pesos y todo lo demás hoy en día tenemos librerías como quieras que nosotros nada creamos la red le decimos entrená con este optimizador mañana lo vamos a ver y en un no sé 10 líneas de código ya tenemos algo corriendo que eso obviamente tiene que ver con mucho desarrollo que hay arriba pero también le agrega bastante mérito a lo que hicieron por lo menos cuando lo veas en proyectiva sobre todo si en algún momento toca implementar esto y sumado a lo que dice Benja nada que mañana vamos a ver una introducción que probablemente sea bastante bastante breve pero pero que que no que no tenga miedo que todo esto que dijimos acá probablemente encuentren mil tutoriales y cursos enteros bastante mejor y bastante más profundo en cualquiera de los temas que tocamos así que nada no tenga miedo de programar y de pararse en la práctica si a alguno le quedó picando el luchito o hay alguna cosa que le gustaría probar o lo demás si estamos a las órdenes de verdad porque nos gusta bueno no sé si no hay más comentarios preguntas nos vemos mañana a las 6 lo único que precisan es tener una cuenta de GMAIL yo tengo una pregunta sobre el proyecto quería saber el proyecto de investigación ¿lo tenemos que llevar a cabo o es solo un proyecto digo un proyecto que no lo vamos a tener que aplicar si no lo van a tener que aplicar o sea la idea es que ustedes la semana que viene piensen un proyecto y que entre la semana que viene y el 18 el 20 de agosto el 20 de agosto desarrollen el proyecto y luego entonces 20 21 lo estarán presentando o sea como tal ¿no? un proyecto con cuál fue la pregunta que se plantearon cuál fue su hipótesis y los objetivos y los resultados claro porque y ojo como todos sabemos que esto es una especie de casi de utopía lo que estamos planteando pero de repente tienen que ver bueno qué es lo que se plantean como para que sea factible de realizar en poco tiempo y lo que interesa en estas cosas es que más que el resultado o sea también quiero aclarar ¿no? a mí me parece importante estamos hablando de pensar además acá no importa de repente exactamente qué resultados llegaron sino que también lo que me parece más valioso es el proceso que hayan hecho independiente de los resultados que finalmente obtengan también ¿no? no, claro porque con Claudia lo que pensábamos era que si hacemos un proyecto hacia lo educativo ¿no? no podríamos llevarlo a cabo por la pandemia y por los protocolos bueno pero ustedes pueden digo diseñar toda la actividad tomar los resultados preliminares analizarlos independiente que ustedes estén pensando después que eso lo van a llevar al aula digo ustedes pueden es más tendrían que hacer todo antes de llevarlo al aula no, claro, claro nuestra duda era si teníamos que llevarlo al aula para presentarlo porque ahí no podrían no, no ah, está, está está, está ahora sí quedó claro dale, gracias pero si estás en todo el proceso y llegan a sus propios resultados ya tienen todo pronto para cuando puedan claro, claro nuestra duda era si teníamos que llevarlo al aula a probar y todo con los chiquilines para después llegar a presentarlo porque no iba a ser posible pero está no, eso no está, dale gracias bueno nos vemos mañana entonces que pasen lindos que pasen lindos que pasen lindos que pasen lindos gracias chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video